Bienvenidos a todos como están a un segundo día de nuestro Arduino WIC LATAM 2022 organizado por RoboticSpaceNV y Mekinho. El día de hoy vamos a tener igual cursos en esta parte del canal, vamos a estar con dos cursos como tal, el primero como lo veían en la portada que se refiere a la construcción y programación de un robot móvil desde cero, el cual lo van a realizar junto a un expositor que nos acompaña desde el lado de Bolivia, en un momentito más ya se los presento y posteriormente por la tarde vamos a irnos hasta el lado de Guatemala para trabajar con el expositor Pablo González y cómo empezar con el mundo de la robótica con Arduino empleando Tinkercad como tal. De la misma forma, a través del canal, en este caso de Mekinho, a través de la fanpage ustedes van a poder seguir igual dos cursos que van a llevarse en la mañana como tal y uno de esos dos cursos está relacionado a la construcción de una app móvil, es decir, lo que van a aprender en este curso lo van a poder relacionar con esa actividad en sí, donde ustedes van a aprender a crear esa aplicación móvil para trabajar con este robot en específico en sí y posteriormente a ello van a poder después integrarlo y generar lo que aprendamos hoy día, es decir, lo van a aprender a trabajar con un robot multifunción, entonces lo que aprendan a realizar con ese robot, luego integrarlo a través de la aplicación para darle diferentes parámetros y luego eso se va a realizar dentro de una hora a través de la página de Mekinho y va a estar a cargo de Jimmy Machaca, donde les va a enseñar a hacer la creación de la aplicación en dos clases de hora y media cada una y por último terminada esa clase van a estar con el envío de datos de información a través de TinkSpeak desde Arduino, es decir, ya se va a tocar un poco sobre lo que se refiere hacia el manejo de la automatización e internet de las cosas en sí como tal, ¿no? Entonces, quiero darles la bienvenida a todos, váyanos mencionando desde qué parte de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica y de toda España nos siguen, ya vamos empezando poco a poco, ¿no? Y vamos a dar el inicio y la presentación a nuestro expositor para el día de hoy, él es Einar Villagómez, enseguida nos aparece por acá, ahora sí, ¿no? Aquí lo tenemos a Einar, bienvenido Einar, él nos está acompañando desde Bolivia, es estudiante de informática y coordinador de la comunidad Arduino Open Source, Esta comunidad les ofrece clases de manera gratuita, de manera semestral y a través de esa van adentrándose igual al mundo de la robótica y la programación, empleando Arduino y también viendo la parte de electrónica básica como tal. Bienvenido Einar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos nuestros alumnos. El día de hoy, muchas gracias por la presentación. Y pues nada, aquí ya, así listos para la presentación del día de hoy, así que pues se vienen cositas bastante interesantes, ¿no? Y como mencionaban, bueno, me presento justamente, soy Einar Villagómez, soy parte de la comunidad Arduino Open Source, que es justamente una comunidad que busca dar clases, ¿no? En este caso, en sí, a cualquier persona que quiera aprender más sobre este mundo, ¿no? En este caso, con Arduino, con la herramienta o la placa Arduino, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, soy estudiante de la carrera de informática, de igual forma sigo estudiando y a la vez también me gusta enseñar mucho, así que son dos pasiones que en sí yo voy siguiendo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Nayib. No sé si vamos a empezar ahora, ¿sí? Claro que sí. Entonces, como lo mencionaba, ahí van a tener un curso a cargo de una persona que la apasiona enseñar y ya está tiempo dentro del área de Arduino y también en robótica y sobre todo dando enseñanza tanto virtual y presencial, ¿no? Entonces, en el escenario estudio, Einar, puedes empezar a compartir tus dispositivas o puedes empezar a compartir tu pantalla y puedes iniciar el momento que desees. Bien, vamos a empezar entonces con el tema Construye y programa tu primer robot móvil, ¿bien? En este caso, bueno, ya saben quién soy, soy Einar Villagómez y vamos a estar a cargo de este curso el día de hoy, ¿bien? Vamos a ver, bueno, antes que nada, justamente para quién va dirigido este curso, ¿bien? En sí, cualquier persona puede participar, ¿bien? Pero sí cabe recalcar que eso más que todo va dirigido a estudiantes que, o prácticamente a cualquier persona que sea principiante en este mundo de Arduino, ¿no? Que tal vez conozcan poco o nada sobre esta placa, ¿bien? O bien que, pues, simplemente les da curiosidad y, bueno, estamos aquí justamente para poder aprender mucho más, ¿no? Bien, luego, tema de conocimientos. No se necesita la gran cosa, simplemente conocimientos básicos o casi, casi, casi inexistentes con respecto a la placa Arduino. Bien, vamos a ir explicando poco a poco, paso a paso, justamente, todo lo que uno conlleva el proyecto, ¿bien? Porque necesitamos salir de acá con un proyecto justamente terminado, ¿bien? Además de eso, que podamos justamente montar en sí toda la parte del hardware, como también la parte del software, ¿no? Explicar justamente, como mencioné el curso, construir y programar justamente un robot móvil. En este caso, tu primer robot móvil, ¿bien? Entonces, conocimientos básicos, básicos con respecto a la placa, que aquí lo vamos a ir desglosando paso a paso, ¿bien? Bien, entonces, el objetivo de este curso como tal es comprender el uso justamente y la utilidad de un robot móvil. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos, tanto de manera teórica como también de alguna forma de manera práctica, ¿bien? Entonces, comprender el uso de los componentes utilizados en ese proyecto. Bien, si bien es importante saber cómo nosotros vamos a montar este proyecto como tal, ¿bien? Cabe recalcar que no es la única forma, o en este caso, no es el único proyecto que podamos hacer con estos componentes, ¿no? Entonces, la idea es que sepamos justamente cómo funciona cada uno de estos componentes y qué usos le podemos dar, además de este proyecto, obviamente, ¿no? Bien, y además de montar y cargar correctamente tanto la parte física, que sería el hardware, como también el software de este proyecto, que sería la parte de la programación como tal, ¿bien? Luego, bueno, antes que nada, entonces, hasta aquí cabe recalcar esos puntos, como mencionaba, ¿bien? Vamos a ir viendo desde lo más básico, que sería cómo manejar justamente la placa Arduino y todo aquello, hasta empezar a manejar, o en este caso, llegar a tocar algunos sensores, ¿bien? Estos sensores, ¿para qué nos van a servir? ¿Cuál es la utilidad que tiene justamente este tipo de sensores? Y todo aquello, ¿bien? Luego, bueno, directamente entonces entramos al tema del día de hoy, ¿bien? Vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ir haciendo la parte práctica, vamos a seguir viendo más teoría, y así para que podamos hacer una clase bastante dinámica, ¿bien? Entonces, para empezar, ¿qué es la robótica? ¿bien? Porque nosotros venimos de robot móvil, por lo tanto, necesitamos ver dos cosas, que es un robot, y en este caso, que es un robot móvil. ¿No? Entonces, vamos primero, ¿qué es un robot? O en este caso, ¿qué es la robótica? ¿bien? Siguiendo la definición de justamente la NASA, ¿bien? Entendiendo es, bueno, para la NASA justamente, dice que son como máquinas que pueden emplearse para realizar trabajos humanos, ¿bien? Habiendo algunos que pueden hacerlo por su propia cuenta, que serían los autónomos, y otros que requieren de una persona que les indique previamente lo que debe hacer, ¿no? Entonces, un robot, básicamente, nosotros normalmente lo asemejamos, para las personas que ya están en tiempo, obviamente que no, pero para las personas principiantes, o incluso personas que todavía no ingresaron a este mundo de la robótica, ¿bien? Normalmente tendremos a, gracias a las películas, ya sea series, etc., normalmente cuando hablamos de un robot, lo asemejamos con ese tipo de formas, ¿no? Un robot que se parezca a un ser humano y todo aquello, ¿bien? Pero la realidad es que no es así, ¿bien? La realidad es que un robot como tal tiene o puede llegar a tener cualquier tipo de forma, ¿bien? Ya sea justamente fijo o estático, como también justamente, ahí entra la palabra, móvil, que pueda desplazarse, ¿no? Entonces, este tipo de robots como tal, lo que busca justamente un robot es tener un objetivo, ¿no? Un objetivo, ya sea una meta que cumplir, un trabajo que hacer, pero todos, en este caso, toda su vida útil se va a dedicar a hacer eso, ¿no? Para eso justamente están creados los robots. Entonces, un robot no necesariamente tiene que tener una forma humanoide, ¿bien? Que si bien hay los casos que sí que los vamos a ver más adelante, ¿bien? Pero no necesariamente, ¿bien? Hablábamos justamente del objetivo que tiene que tener un robot. En este caso, como pueden ver, lo subdividimos en diferentes áreas, ¿no? De acuerdo justamente a su área de aplicación, ¿bien? Tenemos para fines médicos, fines industriales, que les doy un ejemplo, el tema de autos, por ejemplo, o cualquier empresa en sí, ya prácticamente todo, todo, todo lo realizan desde máquinas, ¿no? Ya sea el montado de piezas, el fabricado de piezas, incluso todo aquello ya viene a ser una máquina, ¿bien? Luego tenemos para fines militares, que ya sabemos, hay lugares donde tal vez no podamos entrar, ¿no? Y de alguna forma necesitamos ingresar a este tipo de lugares. Para ello justamente se utiliza la robótica, en este caso militar, ¿bien? Para un fin militar, mejor dicho. Luego tenemos la parte educativa, que sería la que nosotros ahora mismo estamos inmersos, ¿bien? Y la parte doméstica, como tal, ¿no? Como ser una aspiradora, una aspiradora automática, por darles algún ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno, cada robot en este caso, tiene un objetivo como tal, ¿no? En algunos casos va a necesitar desplazarse, como es en el caso de esta herramienta doméstica, que sería una aspiradora, que automáticamente está limpiando por toda la casa, sin decirle qué hacer o dónde limpiar, simplemente la máquina va desplazándose automáticamente, ¿no? Entonces, aquí la robótica como tal, simplemente es una máquina que me va a ayudar a realizar alguna tarea o algún trabajo, ¿bien? Ahora partimos a qué es la robótica móvil, ¿bien? Es un subcampo de la robótica como tal. Estos robots son capaces de moverse autónomamente y de ejecutar determinadas acciones. Bien, junto a la movilidad. Por lo tanto, también la autonomía es un punto clave de estos robots, ¿bien? Esta es la independencia del robot justamente respecto de la intervención humana. Es uno de los aspectos esenciales de la robótica móvil. Bien, ¿a qué se refiere con autónomos? Bien, cabe recalcar que un robot autónomo no es como tal un robot que toma decisiones propias, que llega a automandarse de alguna forma, si bien sí puede aprender a lo largo del tiempo, ¿bien? Puede llegar a aprender muchas cosas y de alguna forma puede llegar a tomar decisiones, ¿no? Pero normalmente autónomo nos referimos a un robot que no dependa de alguna fuente eléctrica fija, sino una fuente de control, perdón, una fuente eléctrica que pueda desplazarse con el robot, ¿no? Entonces, básicamente, un robot que está conectado a un enchufe, por ejemplo, o a un átomo de corriente de nuestras casas en la pared, va a estar limitado a cierto rango de distancia, ¿no? Ya que eso va a depender del tamaño del cable. Entonces, eso ya no llega a ser justamente un robot autónomo, ¿bien? Por esas razones que normalmente autónomo se refiere a que depende de una fuente eléctrica propia, ¿bien? Entonces, así también en el tema de robots móviles existen diferentes tipos, ¿bien? En este caso, algunos que pueden ver justamente tenemos oruga con patas, con llantas, aéreos, zoomórficos, fotográficos, a ver, caminantes, no caminantes, híbridos, ¿bien? ¿A qué se refiere con estos términos como tal? ¿Bien? Esa es la forma que puede llegar a tener un robot móvil, ¿bien? El objetivo de un robot móvil es desplazarse de un punto A a un punto B. Y para eso, puede usar el medio que necesite, ¿no? Y como pueden ver ustedes, pueden usar llantas, pueden ir rodando, pueden ir arrastrándose, como podrían ser los no caminantes, pueden ser los zoomórficos, que básicamente estos, como ven ahí, se subdividen en caminantes y no caminantes, ¿no? Entonces, pueden ir caminando, justamente realizando movimientos. Ahí sí podemos llamar tal vez humanoides incluso, ¿no? Que puedan asemejarse al movimiento que nosotros tenemos cuando caminamos, por ejemplo, ¿no? Con patas, que serían algunos animales que, bueno, básicamente se desplazan de esta forma. Oruga, que sería una forma similar de arrastrarse. O aéreos, que sería sobre el aire, bueno, en el aire en este caso, ¿no? Y el tema de los híbridos, que básicamente pueden realizar diferentes tipos de acciones que están incluidas acá, ¿no? Entonces, a eso se refiere híbridos. Bien, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a construir, en este caso y programar, un pequeño robot móvil. En este caso va a ser con llantas. Bien. Ahora, ¿por qué con llantas? Bien. En sí, para poder realizar cualquiera de estos, este tipo de robots, tenemos que comprender los componentes que estamos usando. Para ello, la base completamente principal de todos estos robots, al menos a este nivel, ¿bien? Al nivel que nosotros vamos a hacer porque estamos empezando, es la placa de Arduino, ¿no? Entonces, ¿esta placa para qué me sirve? Esta placa, para los que ya conocen, en este caso ya saben que es un pequeño microcontrolador que va a realizar, o en este caso, va a mandar a hacer diferentes tareas a los componentes externos que estén conectados a esta placa, ¿no? Entonces, la placa Arduino vendría a ser como nuestro cerebro, ¿bien? Y este cerebro va a dar órdenes para que podamos mover los brazos, podamos mover las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros justamente entramos. Bien. El robot que vamos a hacer ahora, si bien tiene justamente llantas o rueditas, ¿bien? Podemos llegar a ser justamente un robot que tenga patas, por ejemplo, que sea una forma de oruga, ¿bien? Podemos hacer todos estos robots, pero mucho depende de los componentes que necesitemos, ¿bien? Entonces, para ello, necesitaríamos justamente estos componentes de acá, ¿bien? Tema de materiales, una placa de Arduino Uno, ¿bien? Un servomotor, el SG90, bueno, acá yo justamente lo tengo, ¿bien? Algunos componentes y los vamos a llegar a ver. Este servomotor, ¿para qué sirve? Bueno, a comparación, o viendo las diferencias con un motor DC, que es este de acá, al lado derecho, ¿bien? Ambos vendrían a ser un conjunto de engranajes que van rotando constantemente, ¿no? La diferencia entre un servo y un motor es que el servo justamente tiene un movimiento limitado, ¿bien? A diferencia del motor DC que va constantemente girando, ¿bien? Simplemente es eso. El puente H, en este caso el L298N, que sería el puente, bueno, ¿por qué se le llama un puente H? Justamente por la forma que tiene al hacer el puente, o por decirlo así, que este es el que me va a permitir controlar los motores en este caso, ¿no? Luego tenemos un sensor ultrasonico, el HCSR04, que básicamente este sensor lo que me permite es identificar algún objeto que se encuentre a cierta distancia, bueno, que esté delante justamente de este sensor, ¿no? Tema de baterías, en este caso estoy usando las que ustedes tienen en pantalla, las baterías Caffini de 4.2 voltios, ¿bien? Dos baterías de esas. Bueno, un protoboard, bueno, para alimentación vamos a usar eso y posiblemente un power bank o una alimentación externa de la misma manera, ¿bien? Luego tenemos un protoboard, simplemente para hacer las conexiones. Y luego tendríamos lo que son los jumpers, ¿bien? Ahora, ¿estos jumpers para qué me sirven? Simplemente para poder realizar conexiones de un punto a otro, ¿bien? Entonces, parte importante de esta, o hasta aquí, digamos, en esta parte, ¿bien? Comprender cada uno de, o en este caso la utilidad de cada uno de los componentes, ¿bien? Para empezar, tenemos la placa Arduino Uno, ¿bien? Esa placa como tal, lo que me permite es, como les mencionábamos, ¿no? Este pequeño microcontrolador, a ver, permítame poner el láser, ahí lo tengo, bien. Entonces, esa placa básicamente tiene un pequeño microcontrolador que es donde justamente empieza a dar las órdenes, ¿no? Luego, todo lo demás es un conjunto de herramientas de alguna forma, si podemos llamarlas, para poder realizar las conexiones. En este caso, las interconexiones con los otros componentes, ¿bien? Entonces, Arduino, ya más o menos sabemos lo que es. ¿Qué es un servomotor? Bien, un servomotor, como les decía, es algo similar a un motor. La diferencia es que tiene un movimiento limitado, ¿bien? Bien, el motor de C en sí cumple una función de rotar los 360 grados, ¿bien? Vale decir que da toda una vuelta, por decirlo así, ¿no? En cambio, un servomotor solamente trabaja a 180 grados, vale decir que la mitad, ¿no? Entonces, tiene un movimiento más limitado. Luego, el tema del puente H, ¿para qué me sirve? Bueno, en este caso, los motores como tal, llegan a tener un... La forma de trabajar en sí de estos motores, justamente, hace que necesiten un esfuerzo extra, ¿bien? Y que Arduino no le puede proveer directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaríamos a sobrecargar a la placa, ¿bien? ¿Y qué pasaría? Que podríamos llegar a sobrecargarla y podría llegar a quemarse incluso, ¿no? Entonces, como máximo, máximo, podemos llegar a conectar un motor, y eso que todavía no se recomienda. Entonces, el puente H está creado, justamente, para poder llegar a conectar de dos hasta cuatro motores, ¿bien? Ya sea dos a cada lado, ¿bien? Como pueden ver acá, a cada lado, tenemos dos borneras, dos borneras, que es justamente para conectar los motores, ¿bien? Luego, tenemos el ultrasonico. Básicamente, este sensor lo que hace es enviar, justamente, ondas de ultrasonido, y estas ondas, al detectar un objeto delante de sí mismo, regresa esa señal, y ahí es donde, justamente, se hace un cálculo, que esto vamos a verlo en la parte de programación, que hace un cálculo para determinar la distancia a la que se encuentra el objeto, ¿bien? Luego, tema de baterías, alimentación, simplemente, esto lo vamos a ver en base a qué tenemos que calcular lo que es el tema de voltaje, y también para el tema de potencia, que sería la corriente, ¿bien? Protoboard, como mencionábamos, simplemente es conexiones y jumpers de la misma forma, ¿no? Para realizar conexiones. Bien, entonces, vamos a dar algunos ejemplos en este caso, en la plataforma de Tinkercat, así que sí, puedo conectarme a... Bueno, voy a compartir otra pantalla, mejor dicho. Permítanme. Perfecto, en lo que va compartiendo la pantallita, y les va a ir mostrando el siguiente paso del proceso, comentarles que igual tenemos activado la parte en vivo del chat, donde pueden realizar sus consultas y dudas que tengan, como un mes se vaya realizando el avance, y vamos a generar algunos intervalos de tiempo para poder absorber dichas dudas, así que los invitamos a seguir igual participando junto a nosotros. Súper, muchas gracias. Ahora sí. Acá lo tengo. Bien. Permítanme compartir, ahora sí. Bien. Muy bien, en lo que se va generando. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo. Por favor, no se olviden comentar desde qué lugar están igual junto a nosotros en este Arduino Wiglatan 2022. Damos la bienvenida a Carlos. Muy buenos días. John, buenos días. Claro que sí. En un momento más vamos a comentar toda esa parte, no te preocupes. Y los dejamos ahora sí con el dinero. Puedes continuar. Buenísimo, ahora sí. Muchas gracias. Vamos entonces allá. Bueno, acá está justamente, estoy compartiendo una pantalla de Tinkercat, que para los que no conocen esta plataforma, es una plataforma donde justamente te puedes llegar a hacer circuitos sin la necesidad de montarlos físicamente, ¿no? Obviamente tiene ciertas limitaciones, pero en este caso nos va a servir para poder mostrar los ejemplos que vamos a ver acá. Bien. Entonces, para los que nunca han usado Tinkercat, básicamente es una plataforma donde nosotros vamos a poder realizar conexiones. En este caso tenemos, bueno, acá justamente, esquemas ya realizados por defecto. Y también hay algunos que nosotros podemos montarlo desde cero, ¿no? En este caso, ¿qué necesitamos? Vamos a ver. Ups, está súper grande. Ahora sí. Bien. Vamos a ver entonces, para empezar, paso a paso, algunos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo voy a buscar en este caso. Aquí lo tengo. Bien. Vamos a ver entonces cómo llega a funcionar este tipo de... componentes. Bien. Bien. Simplemente lo voy a iniciar la simulación. Y lo que quiero que noten justamente de este componente, que es el sensor ultrasonico, es que al generar... Bueno, puede ser un poquito más pequeño. Ahí. Bien. Como pueden observar ustedes, tenemos justamente un espacio que se volvió de un color más oscuro, ¿no? Que ese sería el rango de visión de este sensor. Bien. Si yo muevo el punto, en este caso, yo controlo el objeto que quiero detectar. Como pueden ver, si yo estoy con el objeto fuera del rango determinado del sensor, el espacio está en color rojo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si introduzco el objeto en el área que detecta? Cambia el color verde, ¿no? Y como pueden ver, ahí abajo justamente me menciona, ¿no? Que está... Ahora mismo el objeto está a 233,5 centímetros. Bien. Ahí está a 40 centímetros. Si damos un rango más bajo aún, ahí, como pueden ver, está a 20 centímetros. Y así llego a estar súper, súper cerca del sensor. Obviamente no lo detecta, ¿no? Entonces, esto tiene un rango determinado. Bien. Normalmente... A ver. Ahí está. Como pueden ver, el tope de este como tal es de 336, más o menos. Bueno, 335 justamente. Centímetros, ¿no? Entonces, normalmente a este sensor no le damos ni el máximo, ni el mínimo mínimo, porque no llega a reconocer y no llega justamente a detectar correctamente al objeto. Bien. Entonces, para ello, ¿para qué vamos a usar este sensor como tal? Bien. El robot que vamos a hacer el día de hoy justamente es un robot evasor de obstáculos. Bien. Este robotcito como tal, lo que hace, como su nombre lo dice, es evitar algún obstáculo que tenga delante de sí mismo y tratar de evitarlo. Bien. Ya sea tomando una ruta alterna, por decir así, que va a girar obviamente hacia otro lado, va a buscar una dirección correcta y de esta manera poder encontrar otro camino sin la necesidad de estrellarse. Bien. Entonces, este sensor como tal es el encargado justamente de detectar esa distancia, ¿no? El cual nosotros lo vamos a delimitar esto en programación. ¿De qué distancia queremos que suceda esto? Bien. Este ejemplo, en este caso, este tipo de sensores ya se estaría aplicando incluso en autos. ¿Para qué? Para justamente evitar accidentes, ¿no? Entonces, justamente este sensor, ese va a ser el encargado de avisar si hay o no hay algún objeto delante del carrito. Bien. Ese sería el sensor ultrasonico. A ver, lo voy a mover para este lado. El tema de motores, bueno, voy a poner acá. Otro de aficionado. El tema de motores pasa algo similar. Bien. En tema de motores, existen diferentes modelos, diferentes usos que se le puede dar tanto a este motor en específico como a cada uno de los motores que haya. Algunos son más de velocidad. Algunos son para otro tipo de, por decir así, de terreno. Si necesita más potencia, si necesita más velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, para eso justamente nos sirve. Bueno, en este caso estamos usando el más básico que podemos tener, en donde si nosotros ponemos, por ejemplo, una batería. A ver. Por aquí abajo lo vi. Ah, bueno, pila de nueve. Volteos. Aquí lo tengo. Lo voy a girar. Lo voy a rotar. Ahí lo tienen. Ahí. Bien. Que si esto, por ejemplo, simplemente le conecto positivo al positivo y negativo al negativo. Inicio la simulación. Esto va a girar a una razón de 286 revoluciones por minuto. Bien. Pero si ven, bueno, en este caso no sé si se llega a apreciar muy bien. Si se dan cuenta, está yendo en un sentido, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo conectase al revés? En lugar de que se conecte positivo al positivo, yo lo voy a conectar positivo al negativo y el negativo al positivo. ¿Qué sucede? Que ahora gira en sentido contrario. Bien. Entonces, este tipo de motores simplemente no tienen polaridad, por lo que van a girar en un sentido si nosotros conectamos de una manera. Bien. Y gira en el otro si lo conectamos de forma opuesta. Bien. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para poder controlar un robot como tal, tenemos que utilizar ambos movimientos que me ofrece justamente este robot. Ya sea para avanzar, ir hacia adelante, que giraría en un sentido. Y para ir atrás, que sería en el otro sentido. ¿No? Ahora, para dar las vueltas, vamos a ir viendo justamente un ejemplo de cómo podremos girar tanto con dos como cuatro ruedas. Bien. Entonces, el motor, como ven, el uso que tiene es bastante variado. ¿Para qué podemos usarlo? No solamente para justamente utilizarlo con rueditas, por ejemplo. Si no podemos llegar a utilizarlo como les mostré en la presentación, existen diferentes tipos de robots móviles. O podemos usar, por ejemplo, para un oruga, que sería para un terreno más inestable, que pueda tener una mejor adherencia al piso. ¿No? Entonces, podemos llegar a utilizar estos motores para muchos más robots como tal. ¿No? Luego, permítame, aquí está este servomotor. Que en este caso no lo vamos a poder, ups, voy a borrar esto. Y lo voy a girar. Bien. En este caso, el servomotor como tal, ya no tenemos justamente dos señales. O, bueno, en este caso dos conexiones, como teníamos justamente con el motor. ¿No? Si no, ya tenemos tres señales. Bien. De las cuales, dos van a ser la parte de alimentación. Uno, que va a ser positivo. Y el otro, que va a ser, bueno, este es positivo y este va a ser el negativo. ¿No? Y tenemos una tercera señal. Bueno, como eso no me lo dice. Una señal. ¿Esta para qué me sirve? Bien. Nosotros, en nuestro caso, en el cuerpo humano como tal, tenemos dos brazos. ¿Cómo los diferenciamos o cómo los distinguimos a cada uno? Al brazo, bueno, en este caso, a este brazo, yo lo hemos nombrado como brazo derecho. ¿No? Y el otro sería el brazo izquierdo. Entonces, si bien ambos brazos son iguales en mayor porcentaje, por decir así, porque sí pueden haber algunas características físicas que sean diferentes, pero ambos brazos tienen casi casi lo mismo. ¿No? Pero ¿cómo los diferenciamos? Que uno es el derecho y el otro es el izquierdo. Sabemos dónde tenemos que conectar, por decir así, al tronco cada brazo. ¿No? El derecho va al orificio derecho y el izquierdo va al orificio izquierdo. Entonces, acá pasa algo similar. Bien. La señal sería justamente el canal por donde va a conectarse al Arduino, en este caso. Bien. Entonces, este servo como tal, lo podemos conectar a este pin, por ejemplo. Podemos llegar a conectarlo. Podemos conectar a este. A ver. Ahí. Podemos conectar a este. Entonces, ¿qué decimos? Que en el pin número 6 está conectado el servomotor. ¿No? En el pin número 2 está conectado el servomotor. Bien. Está bien. Ese es entonces el canal por donde vamos a trabajar con ese componente como tal. ¿No? Pero ahora acá hay dos puntos que tenemos que tomar en cuenta. El primero, que no tenemos que conectarlo donde querramos. ¿Bien? Yo puedo decir, ah, este está vacío, lo conecto simplemente. ¿No? Esto se trabaja en base al componente como tal. La forma en que va a trabajar este. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? En que el servomotor como tal necesita un trabajo más específico. ¿No? Quiero simplemente hacerlo rotar a 20 grados, a 21 grados, a 31, 33 grados. Tiene que ser un punto más exacto. ¿No? El cual, una señal digital no me puede brindar eso como tal. ¿No? Ya que una señal digital, o en este caso, para las personas que no sepan de qué estamos hablando. ¿Bien? El Arduino como tal te permite utilizar dos tipos de señales. La señal analógica y la señal digital. ¿Bien? En la señal analógica justamente tenemos un rango de valores. ¿Vale? Es decir, les pongo un ejemplo, simplemente una radio, ¿cómo nosotros podemos controlar el volumen? Simplemente haciendo uso de, en este caso, que es un potenciómetro, ¿no? Podemos determinar un rango determinado para el volumen. Si queremos algo intermedio, lo ponemos a la mitad. Si queremos un poco bajo, lo podemos ir modificando. ¿No? ¿Pero qué sucede con una señal digital? Bien. La señal digital solamente tiene dos estados. Encendido o apagado. Entonces, una radio, si utilizara una señal digital, básicamente diría que o no escuchas nada o escuchas el máximo volumen de la radio, ¿no? Entonces, por esa razón, es que este componente como tal necesita un punto más preciso. Por lo cual, bueno, ya teniendo esa lógica, uno diría, bueno, tengo que conectarlo. Entonces, ya no una señal digital, sino una señal analógica, ¿no? En este caso, el componente como tal es un componente digital. Por lo que tengo que conectarlo en estos pines de aquí arriba, una señal digital. Pero no le puedo conectar a cualquiera. Tengo que conectarle a estos pines donde, si logran ver, tiene como una especie de, una olita, ¿no? Una pestañita, acá. Podemos ver eso en el número 3, 5, 6, 9, 10 y 11, ¿no? En cambio, las otras no las tienen. ¿Qué sucede con esto? Bien. Estos pines, justamente, que tienen esa pequeña, ese pequeño simbolito, son señales digitales. Si bien son digitales, pero son señales PWM, ¿bien? Modulación por ancho de pulsos. ¿Para qué me sirven y por qué están aquí, entonces, esas señales si son analógicas, por decir así? ¿Bien? Estas señales PWM, justamente, son señales híbridas. ¿Bien? Pueden trabajar de manera digital, como también pueden trabajar de manera analógica. ¿Bien? Estando en una señal digital, en este caso, ¿no? Entonces, al conectar a un pin, tengo que asegurarme que sea una señal PWM. ¿Bien? Y, obviamente, los otros dos, que en este caso sería la potencia, lo conecto a los 5 voltios, que sería el positivo. Y esta de acá, bueno. Lo voy a cerrar y me voy a desplazar aquí abajo. ¿Bien? Y el que indica que es tierra, simplemente lo conectamos a GND. ¿Bien? Entonces, si gustan, le pueden cambiar justamente los colores. Ahí lo tengo. ¿Bien? Entonces, ya hicimos sus tres conexiones de este servomotor como tal. ¿No? Ahora, el funcionamiento de este servomotor como tal, eso ya se hace directamente en la programación. ¿Listo? Este servomotor va a girar, o en este caso, va a dar un movimiento. Puede ser específico, bien, o siguiendo un ciclo. Vale decir que yo le hago contar en el código de 1 a 60. Entonces, el servo, en este caso, va a ir hasta 60, pero de grado en grado. ¿No? Solamente que lo hace en un tiempo mucho más rápido. ¿Bien? Eso es lo que podemos entender de este servomotor. ¿Bien? En el tema de programación, enseguida lo vamos a ver de cada uno de estos componentes. Y simplemente luego es unir todo eso. Toda esa información, lo vamos a llegar a unir. ¿Listo? Entonces, ya estaría conectado a un servomotor. La forma de conectarlo, como ven, es bastante sencilla. Ahora, este de acá, solamente habíamos visto su funcionamiento. O en este caso, el uso que se le da a este sensor como tal. ¿No? Pero ahora, la forma de conectarlo. Bien. Habíamos visto que la batería, en este caso, perdón, el motor, solamente tiene dos conexiones. Luego vimos que este servomotor tiene tres conexiones. Ahora, podemos ver este que tiene cuatro conexiones. ¿No? ¿Y para qué nos sirven? Vamos a ir de nuevo a nuestra placa. ¿Bien? Voy a poner acá. Esto lo voy a desplazar un poco más para arriba, para que se pueda ver ambos acá. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Este sensor ultrasonico como tal. Habíamos dicho que envía unas ondas de ultrasonido. Y cuando detecta un objeto, vale decir, que estas ondas llegan a colisionar o a chocarse justamente con un objeto, regresan inmediatamente. ¿No? Entonces, ¿por qué tiene este cuatro conectores? Bien. Para empezar, dos, como cualquier componente electrónico, tiene positivo y negativo. Vale decir, su alimentación. Entonces, PCC vendría a ser la señal justamente positiva. ¿Bien? Bueno, ahí, ahí lo tengo. Y GND, en este caso, sería de la misma forma el negativo. ¿Bien? Lo voy a cambiar de igual forma en color negro. Ahí está. Bien. Ambas tienen lo mismo. Señal positiva. Bueno, perdón. El positivo y el negativo. ¿No? Ahora, en este caso, tenemos dos. Echo y Trick. ¿Para qué me sirven estos dos? Bien. Justamente, una señal es para controlar cada uno de estos, por llamar así, ojitos. ¿Bien? Uno es el que envía estas señales y el otro es el que recepciona estas señales. ¿Bien? Uno es el que se encarga justamente de enviar o botar, en este caso, esas ondas de ultrasonido. Para que el otro, en este caso, es el que recepciona esas ondas. ¿No? Y luego, aquí, básicamente, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando el tiempo que se ha tardado en ir y volver de cada onda de ultrasonido. ¿Bien? Entonces, para ello, necesitamos saber justamente dónde se encuentran estos dos pines. ¿No? Echo y Trick. Para ello, se lo conectan de igual forma en las señales digitales. ¿Bien? Entonces, a ver. Voy a conectarlo. Vamos así por acá mismo. ¿Sí? Voy a subir por acá. Ahí está. ¿Bien? La señal Trick. Y la señal Echo, a ver, sin que se me mezclen. No quiero. Entonces, voy a poner por aquí. Bien. Esta de un color. Y esta de otro color. Bien. Señales Trick y Echo. ¿Bien? En este caso, lo que buscan es determinar el tiempo de ida y de vuelta. ¿Listo? Entonces, estos dos componentes, básicamente, ya estarían conectados como tal. ¿Bien? El tema de los motores. Necesitaríamos un puente H. Justamente hemos dicho que no podemos conectarlo directamente al Arduino. ¿No? Para ello, justamente, usamos el L298N. Que en este caso, ahí está justamente una desventaja de esta herramienta. Es que no cuenta con ese modelo en específico. ¿No? Pero sí cuenta con otro, con otro modelo. Que en este caso, lo voy a ver aquí. Para ello, vamos a ver los starters. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya lo tenía abierto aquí. Perdón, perdón. Aquí está. Eso, justamente. Bien. Este de acá lo vamos a borrar. Este y este. Ok. Aquí, como pueden ver. En eso consiste, justamente, un puente H. Bien. En este caso, es otro modelo, que sería el L293D. Que trabaja de una forma diferente al L298N. Bien. Pero el objetivo de ambos es el mismo. Llegar a controlar estos dos motores. ¿En base a qué? En base a cambios que se tienen dentro de este puente. Bien. Lo único que hace es distribuir la energía de una manera opuesta. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les, justamente les digo eso? Porque si se daban cuenta, cuando les mostré solamente el uso del motor con una batería, si yo lo conecto de esta forma, gira en un sentido. Y si yo lo conecto de la otra forma, gira en el otro sentido. ¿No? Pero en nuestro caso, en este caso del auto que queremos hacer, si queremos retroceder, no podemos acercarnos al autito, cambiar los pines. Bueno, en este caso, cambiar los cabrecitos, invertirlos y conectarlos nuevamente. ¿No? Eso nos tomaría, uno, tiempo. Y dos, no lo dejaríamos ser autónomo al robotcito. ¿No? Lo que necesitamos es hacer ese mismo movimiento, pero sin la necesidad de conectar o desconectar algo. Para eso, justamente, nos sirve este puente H. Este es el que se encarga de hacer esos movimientos de inversión. ¿Bien? Para que esto, justamente, o gire en un sentido o gire en el otro. ¿Bien? Simplemente es para eso el uso que tiene esto. Como pueden ver, ahora mismo, este está girando. Por un lapso de tiempo, está girando en un sentido, como ven, un valor negativo. Y luego gira en el otro sentido, un valor positivo. ¿Bien? Tal vez no se aprecie muy bien en este ejemplo. ¿A qué lado exactamente está girando? ¿No? Pero lo vamos a ver ya de forma física eso. ¿Bien? Aquí lo tiene. Entonces, el funcionamiento de un puente H, básicamente, es ese para poder controlar a los motores. ¿Bien? Y ese puente H, obviamente, es el que se... Bueno, en este caso, se conecta a nuestra placa de Arduino. ¿Bien? Como ven, todos los componentes que estamos viendo son los que vamos a llegar a utilizar en nuestro proyecto como tal. ¿No? Listo. Ahora sí. Entonces, vámonos con nuevamente nuestro... En este caso, usando nuestros sensores, ¿bien? Nuestro sensor y nuestro actuador. Y ver qué más teníamos acá. Bien. El servo está conectado, los motores de igual forma, el ultrasonico de la misma manera. Y básicamente, el funcionamiento de cada uno de estos es como lo hemos explicado acá. Pero ahora nos hace falta algo en específico, que sería la parte de la programación. ¿No? Aquí lo tengo. Bien. Permítanme compartir, entonces. ¿Cómo compartimos esto? A ver. Bien. Voy a abrir, entonces, la parte del código. Y con eso vamos a continuar, entonces, para ver cómo funcionan estos componentes. ¿Bien? Perfecto. En lo que vas generando esa parte, tenemos ahí igual ya algunas preguntas. Bueno, por acá, John, bienvenidos a todos los que se van sumando. Nos pregunta si para la retroalimentación se va a ver las gracias grabadas. Bueno, John, en sí, todo el evento que se está desarrollando, como se va llevando en vivo a través del canal en YouTube de Robotics Space NB, y en paralelo con las demás actividades, llevándose a través de la fanpage de Making Home, como se realiza en vivo, automáticamente se queda grabado en las redes oficiales, ¿no? Entonces, vas a poder verlo las veces que tú quieras como tal. ¿Ok? Y de la misma forma para todos. Acá tenemos una pregunta para ti, Leinar. Es por parte de Maximiliano. Dice, buenísima explicación. ¿Podrías explicar, por favor, cómo cierras el circuito, tu alimentación externa con el negativo del Arduino? Por favor, gracias. A ver, a ver, permítanme. Del otro me mencionas, ¿no? Claro, ahí dice, ¿podrías explicar cómo se cierra el circuito cuando tú utilizas la alimentación externa con el negativo del Arduino? Por favor, gracias. Ok, bueno, no sé si se está refiriendo a esta parte del negativo del Arduino. Lo veo más que todo a que cuando tú le agregas alimentación externa, ¿cómo es que haces el cierre con negativos? ¿O por qué lo realizas de esa forma? Eso que me imagino que desea que le expliques. Ok, bien. En este caso, positivo, normalmente trabajamos con los 5 voltios, ¿bien? Y en el caso del negativo es tierra, ¿no? Normalmente lo que se llega a poner justamente en el tema de los negativos es poner a todos en común, ¿bien? Ahora mismo no estoy usando un protoboard, pero podemos usar un protoboard y simplemente ir conectando todos los negativos, tanto de los sensores, de los actuadores, ¿bien? Y luego simplemente conectarlos de toda esa fila de negativos que tendríamos, simplemente conectar una conexión directa a GND, que sería en la placa de Arduino, ¿bien? GND justamente es la señal de tierra, es por donde nosotros tenemos que conectar esto, ¿bien? Acá justamente lo conecté de forma directa por el hecho de que pueda ser la misma conexión. Al final estoy haciendo el mismo trabajo, solamente que no usando un protoboard, ¿no? Ahí nos vuelve a mencionar, me refiero a que Arduino y el puente H, cuando no hacen la unión, y que se puedan entender entre ambos respecto al segundo que mostró, el de la pila y los motores. Ah, vale, vale, vale. Para la comunicación externa, bueno, para la alimentación externa en sí, ¿no? Ahora sí. Acá me imagino a qué se refiere, ¿no? Sí. Ok, bien. En este caso, nosotros tenemos que alimentar justamente al puente H, ¿bien? Si bien lo hacemos mediante Arduino, ¿bien? Necesitamos una alimentación externa, ¿bien? Para poder utilizar justamente estos motores, ¿bien? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es conectar justamente estos dos pines, que serían de tierra, bueno, no sé si se llega a notar ahí. Ahí, a ver, a ver, a ver, ahí me estoy posicionando. Bueno, no lo quiero reconocer. Bueno, se ve por unos segunditos ahí, tierra justamente menciona, ¿no? Estos dos pines justamente de este modelo LL293D van conectados justamente al negativo. Es lo que mencionaba justamente hace un momento, ¿no? Conectarlo todos los negativos en común y simplemente sacar una señal que vaya a GND, que sería la alimentación para el Arduino. Y en ese caso también en paralelo a una alimentación externa, que sería la batería de 9 voltios, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es conectar todos los negativos en común, tanto para la alimentación de nuestros motores, como también la alimentación hacia el Arduino a nuestro puente H. Ya, complementando un poquito más la pregunta, ahí te dice, mira, yo intenté conectarlo, o sea, sin conectar los negativos de la batería y no me funciona. Entonces, quiero entender por qué pasa eso. Es decir, ¿por qué hay que conectar todos los negativos en común? Ok, me dice que sin conectar a la alimentación externa no le funciona, me dices, ¿no? Claro, dice, yo he intentado conectarlo sin conectar el negativo de la batería y no funciona. Quiero entender por qué pasa eso. Ok, bueno, en este caso necesitamos realizar un circuito cerrado. Por lo tanto, acá justamente no tendríamos ese circuito cerrado, ¿no? Ya que esa alimentación, como les mencionaba, está yendo tanto para el Arduino, o en este caso del Arduino al puente H, pero también el puente H para la alimentación. Bien, hacia los motores, en este caso. Entonces, ahí es donde completamos justamente este circuito cerrado. Bien, por esa razón es que ahora mismo estamos usando, si se dan cuenta, dos fuentes de alimentación, que sería una, la del propio Arduino, que sería esta de acá, mediante USB, y la segunda es esta alimentación externa, ¿no? Para justamente los motores. Entonces, tenemos que generar justamente este circuito cerrado para poder llegar a utilizarlo correctamente. Si en caso esta conexión, por ejemplo, está afuera, no lo vamos a poder llegar a utilizar de la manera correcta, y en este caso, como mencionabas, no te va a funcionar, por el hecho de que no tenemos justamente completo el circuito. ¿Bien? No sé si a eso se refiere. Yo creo que sí, pero también podrías mencionarles por qué se tienen que conectar todos los negativos en común si manejas una fuente de alimentación externa por dispositivos. Bueno, comprendo bien la pregunta, pero ¿por qué se conectan en común, me dices, no? Los negativos. Correcto. Bueno, básicamente, los negativos se conectan porque es una... ¿Cómo llamarle? Se me fue la palabrita ahora. Pero en sí, lo que estamos haciendo con el tema de tierra como tal, se los conectan en común, ya que solamente necesitan una salida, solo una salida, por decir así, a tierra como tal. Bueno, es que no sé cómo explicarme esa parte. Se me fue la palabrita. Para que se me entienda, a ver. Bueno, sí, básicamente, en eso consiste justamente conectarlos en común, los negativos. Ok. Acá tenemos otra consulta. Dice, ¿se podría hacer con motores DC simples? ¿O siempre tienes que utilizar los motores reductores para el caso de las llantas? Puedes llegar a utilizar otro tipo de motores de la misma forma, siempre tomando en cuenta lo que es la alimentación que necesite justamente esos motores. Bien. Y la forma de utilizar justamente cada motor. Cada motor, como les mencionaba, es diferente, ya que uno puede necesitar más potencia, o sea, más fuerza, por decir así. Otro puede necesitar más velocidad. Entonces, se le da más energía aún para que pueda rendir de la mejor manera. Entonces, si puedes llegar a utilizarlo, siempre, pero tomando en cuenta la alimentación de estas, ¿no? Perfecto. Ahí tenemos otra pregunta de parte de Diomedes, que se une desde República Dominicana. Te indica, en el diagrama que tú estás manejando, ¿no es necesario agregar diodos? ¿O eso ya viene integrado dentro del circuito integrado en tal? ¿En el de los motores que estamos mostrando ahora mismo? Sí. En el circuito que ahorita lo tienes en pantalla, ¿no es necesario agregar diodos? ¿O eso ya viene de manera interna en el circuito integrado? Ya viene de manera interna en el L293D. Eso, justamente. Entonces, lo que nosotros estamos sacando, justamente, son las salidas de este circuito como tal, ¿no? El puente H. Súper. Ahí nos va respondiendo igual Cipriano respecto a lo anterior por qué conectar todas las tierras en común o por qué todas las tierras al mismo carril. Y nos indica que se conectan tierras porque son puntos comunes, básicamente, ¿no? Y acá te viene una siguiente pregunta, ya para continuar. Dice, Tengo motores de impresoras que algunos son paso a paso. ¿Ese puente H puede controlarlos o se necesita otro controlador? Ok. A ver. En este caso, los motores paso a paso trabajan con el... Se me fue el controlador en sí. Con el puente H, hasta donde sé, los puedes llegar a utilizar, pero no te van a dar el rendimiento óptimo para este tipo de motores, ya que los motores paso a paso trabajan de una manera diferente. Me acuerdo ahora mismo el modelo de este controlador. Se me fue el nombre. Continuemos entonces, ¿no? Bueno, tal vez apoyándote un poco más igual respecto a esa pregunta, como mencionaba nuestro expositor, el tema de diferentes tipos de elementos depende mucho de las características que genere, es decir, cuánta corriente y voltaje vas a necesitar, y sobre eso se verifica a través del datasheet, o la hoja de datos, para poder ver si es acorde generarlo para que pueda funcionar en su máximo esplendor, es decir, para que pueda funcionar en sus características oficiales en sí, De lo contrario, entonces manejar otro tipo de dispositivos. Listo, Inar. Muchas gracias. Puedes continuar. Dale, gracias. Bien. A ver, entonces, permítame compartir. Este de aquí. Bueno, acá no sé si se logra ver. Sí. Perfecto. Bien. En este caso vamos a empezar paso a paso. Justamente les mencionaba el tema del servomotor. Bien. Este mismo código. Bueno, acá lo tengo justamente abierto en el ID de Arduino, pero lo vamos a mostrar desde Tinkercad. Bien. Aquí. Pero vamos al otro circuito que estábamos haciendo aquí. Listo. Bien. Entonces, esto lo voy a borrar de momento, esto lo voy a borrar de momento. Lo que nosotros tenemos aquí es el servomotor y el sensor ultrasonico. Vamos entonces a el código. Bien. Esto lo puedo hacer desde acá, justamente desde aquí. Bien. Desde el código que puedo implementarlo justamente en Tinkercad. Como también puedo hacerlo desde el ID de Arduino. Bien. Entonces, acá justamente me lo está traduciendo. Lo voy a dejar en inglés. Ahí. Bien. ¿Qué tengo acá justamente? Nosotros estamos trabajando con la librería Servo. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Permíteme. Permíteme. Ahí está. Bien. Lo que nosotros estamos haciendo es generar, o en este caso utilizar, mejor dicho, aquí está. Perdón, Inar, tal vez podrías subirle un poquito más el tamaño del código. Creo que ahora Tinkercad tiene esa actualización. Cuando pones en esa parte donde dice AA, ahí te puede cambiar. Ajá. Entonces, así para que lo puedan ver mucho mejor. Ahí. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Ahí, no sé si se ve bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bien. Para empezar, en este caso, el actor Servo Motor trabaja bajo una librería. Bien. Que esta librería es la Servo.h. Bien. Pero esto tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Listo? Esta librería como tal me permite realizar los movimientos. Bueno, en este caso es un código implementado ya dentro de esta librería que me va a poder permitir utilizar un Servo Motor como tal, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente crear un Servo Motor, vale decir, un objeto. Esto para los que entienden de programación, ¿no? Acá ya estamos utilizando directamente objetos como tal. Bien. Para los que no, ¿qué es un objeto? Un objeto básicamente es una entidad a la cual ya tiene propiedades por detrás justamente. Entonces, nosotros lo único que hacemos es crear ese objeto, esa entidad con todas esas propiedades, vale decir, por ejemplo, una persona, nosotros ya venimos o ya nacemos en este caso con brazos, con piernas, con todo eso, ¿no? Pero lo único que nos cambian tal vez es el nombre, ¿no? Y obviamente los apellidos. Entonces, acá pasa algo similar. Bien. Estamos creando un objeto del tipo Servo, bien, y nosotros la llamamos con un nombre nada más, Servo motor, puede llamarle Servo también de la misma forma, este ya es el nombre que ustedes quieran, ¿no? Vamos más abajo en la parte del setup, bien, ¿qué hacemos en el setup? Bien, normalmente es donde inicializamos los componentes, donde llegamos a modificar por una sola vez algunos puntos específicos que necesitemos hacer, ¿no? Que vamos a verlo poco a poco, bien. Acá tenemos un monitor, en este caso, serial, bien, para poder mostrar justamente el resultado de alguna forma en la consola, por decir así, del mismo Tinkercad, o en este caso del mismo ID, también podemos llamarlo. ¿Esto es obligatorio? No, es solamente para poder saber a qué medida está girando justamente este servomotor, bien. y acá sí ya entramos a una propiedad específica de este objeto. Si se dan cuenta, servomotor, punto, y es la forma de llamar justamente a una propiedad en este caso de ese objeto, punto attach, bien, y dice que lo estaríamos conectando en el 9, bien, pero en este caso yo lo conecté al servomotor, si se dan cuenta, al pin número 5. ¿Bien? Entonces, esa es la única modificación que estoy haciendo en esta parte de acá del void loop. Lo único que necesitamos hacer es empezar a trabajar como necesitamos hacerlo, ¿no? Pero en este caso ya no lo estamos haciendo en el setup, estamos haciéndolo en el loop, ¿bien? ¿Qué tenemos en la parte del loop? Bien, en este segmento del código es donde se van a ejecutar las acciones, o en este caso los códigos que introduzcamos acá de manera repetitiva. Es un ciclo infinito que nosotros justamente somos los que tenemos que definir cuándo parar o cuándo no, ¿no? Si en caso no queremos hacerlo de manera física, que sería desconectando los cables o la alimentación en este caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es utilizar este mismo objeto, servomotor, punto, y darle otra propiedad o que haga otra acción diferente, ¿no? Entonces, acá arriba inicializamos simplemente el servomotor y aquí abajo empezamos a ejecutar acciones, que en este caso tenemos el punto right, que sería el desplazarse, o en este caso girar, pero a una medida exacta, bien, que en este caso lo ponemos entre paréntesis, bien, acá le estamos diciendo que vaya a la posición cero grados, ¿no? Estamos dándole un delay, que para los que no sepan que es un delay, es simplemente un tiempo de espera, bien, un tiempo de espera en milisegundos, que en este caso le estamos poniendo mil, porque mil milisegundos justamente vendría a ser un segundo como tal, ¿no? Entonces, le damos un tiempo de espera de un segundo para que luego se desplace a 90 grados, esperamos otro segundo y luego a la posición de 180 grados, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente un pequeño ejemplito, lo simplemente lo hacemos correr, y como ven, ahí empieza a girar justamente el servo, ¿no? Ahora, en este caso podemos aumentar el delay para poder verlo mucho mejor, digamos, de dos segundos, ahí está, ahí está, ahora va a ser lo mismo, pero cada dos segundos, ¿no? Bien, ahora esto es necesario que yo le dé una posición exacta, no, esto ya prácticamente depende de ustedes, ¿no? Entonces, para nosotros utilizar esto necesitamos hacerlo en dos puntos diferentes, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? A que yo al tratar de evitar justamente un obstáculo está viendo en frente, ¿no? Está viendo en frente y es donde detecta justamente un objeto que está por chocarse, entonces lo que va a hacer este servomotor es simplemente rotar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que sería un movimiento justamente similar a este, ¿bien? Está en un punto medio, lo único que tenemos que hacer es desplazarlo al valor 180, al valor 0 y en este caso este es el que se encarga de buscar de buscar la mejor ruta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a seguir en el código del HCR, del ultrasonico, ¿bien? Pero básicamente este código eso es lo que hace o, bueno, llega a hacer este servomotor como tal, ¿no? Ahora, permítanme, voy a sacar lo mismo para el otro. Ahí está, aquí lo tengo. Permítanme abrir el código y lo voy a copiar de la misma forma. Bien, aquí lo tengo. Permítanme. Eso simplemente lo voy a borrar, bueno, yo ya lo tengo todo junto, simplemente les estoy mostrando paso a paso. Aquí está. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que nosotros tenemos es de igual forma utilizando otra librería que es la librería New Pink que trabaja de la misma forma que la anterior que les comenté ya son códigos predeterminados que ya están hechos justamente para que nosotros simplemente podamos utilizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Simplemente definimos en este caso tres datos o tres valores, ¿bien? Las dos primeras que serían el pin trigger y el pin echo, ¿bien? Estaríamos poniendo en el 11 y 12. Bueno, que en este caso podemos moverlo también si gustan. A ver, lo vamos a poner entonces echo al 11 y trigger al 12, ¿bien? Para que sea el mismo. A ver, esta acá y esta acá. Bien, ahí está. Perfecto, vamos a abrir la parte del código, ahí está, ¿bien? Pin trigger al 12 que sería este color verde y el amarillo que sería el echo al número 11, ¿bien? O puedo hacerle el mismo cambio a este lado que sería en el código como tal, ¿no? Luego, creamos un objeto, ¿bien? Creamos un objeto al igual que en el servo, pero en este caso con las propiedades de new pink, ¿bien? Pero en este caso le estamos enviando tres datos, ¿bien? ¿Para qué sirve esto? Para definir, o en este caso avisarle tanto a la placa como al mismo sensor, en dónde está trabajando y el máximo en este caso de distancia que puedes llegar a definir, ¿no? Que en este caso le pusimos el valor de 200 centímetros que serían dos metros como tal, ¿no? En void setup lo único que estoy haciendo es inicializar de la misma forma el monitor serial que esto no lo vimos en el servomotor pero ahora lo vamos a ver con el ultrasonico y aquí abajo justamente en el loop es lo que va a ser constantemente tenemos una espera de un segundo, ¿bien? entre mediciones ¿esto para qué se hace? ¿bien? Al hacer un sensor que va enviando constantemente señales de ultrasonido ¿bien? Se le da este pequeño descanso o una pausa justamente para que las señales salgan limpias ¿bien? Ya que es una señal que obviamente no la podemos ver es una señal que va a salir en este caso al entorno exterior ¿no? No está trabajando solamente dentro del mismo sensor sino está trabajando ya interactuando con su alrededor entonces por eso se le da ese tiempo de espera ¿bien? Para que la señal justamente salga limpia luego ¿qué tenemos? Simplemente estamos creando una variable en este caso entera ¿bien? que se llama WSA ¿bien? ¿dónde le estoy determinando este dato? ¿bien? Estoy usando el mismo objeto punto pink median ¿bien? Esto lo que hace justamente es sacar directamente la medición del tiempo que ha tomado ¿bien? y esto ya me estaría dando el dato exacto de a qué distancia justamente se encuentra el objeto cuando lo encontró ¿no? Si en caso no lo encuentro obviamente me va a dar simplemente el valor más bueno me va a dar datos al azar simplemente ¿no? porque no está encontrando algo específico ¿bien? Y luego estas de acá las que ustedes ven aquí abajo sería el punto print sería el punto print y esta última también sería el punto print lo único que está haciendo es imprimir en esa pantalla en la consola como les decía en el monitor serial el primero los que están entre comillas simplemente es un texto plano para que aparezca ahí y acá está lo que nos interesa a nosotros ¿no? ¿qué tenemos aquí? simplemente está dividiendo ese dato como tal dividiéndolo a ver entre la distancia o en este caso la velocidad del sonido para poder encontrar la distancia exacta ¿bien? entonces si yo hago correr esto a ver a ver a ver ¿dónde me sale el error? ah bueno me está saliendo el error con la librería ¿no? ok 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 incluir vamos a ver no tengo esa librería que incluida por eso me está saliendo eso vale a ver termítame un segundito vamos a hacerlo entonces con el otro vamos entonces a continuar como les mencionaba estamos viendo simplemente el funcionamiento de estos sensores y luego simplemente es la unión bien solamente hay algunos tal vez posibles cambios que se tengan pero al final lo que buscamos es que comprendan cómo se llega a utilizar estos sensores independientemente ¿no? para que puedan aplicarlo no solamente en este proyecto como mencionábamos ¿no? sino que puedan saber para qué sirve y ya ustedes le den la utilidad que deseen ¿no? entonces acá estábamos justamente con el sensor ultrasonico donde teníamos dos señales simplemente estábamos definiendo las dos señales para no repetir mucho una de entrada y otra de salida la de salida es la que envía justamente esas señales y la de entrada es la que va a recibir esas señales de retorno ¿no? ese pin mode que bueno no creo que lo usamos ahora vamos a ver aún el pin mode simplemente es perdón este número 13 sería el número del LED ¿no? que estaríamos utilizando el LED que tiene por defecto la placa Arduino ¿no? luego ya estábamos entrando al loop al ciclo justamente ¿no? en donde lo primero que hacemos es enviar un pulso de disparo que sería abrimos la puerta de trigger para que empiece a lanzar las señales de ultrasonido en este caso con digital write simplemente en este caso apagamos o encendemos la compuerta para que puedan salir estas señales porque primero se lo apaga ¿no? porque justamente necesitamos que estas señales salgan lo más limpias posibles para que no haya algún tipo de variación en cuanto a la medida ¿bien? por esas razones que primero se lo apaga esperamos un lapso que en este caso son dos microsegundos ¿bien? es un tiempo bastante bastante cortito y luego lo encendemos ¿bien? esto lo que va a hacer es automáticamente abrir la compuerta para que salgan las señales de ultrasonido y esto no va a parar hasta que yo justamente lo cierre nuevamente ¿no? el pulso dura al menos unos 10 microsegundos en estado alto entonces nosotros simplemente esperamos esos 10 microsegundos y luego lo apagamos nuevamente vale decir cerramos esa compuerta ¿no? entonces una cierta cantidad de ondas justamente salieron ahora estas ondas están en busca de algún objeto que si encuentra algo a una cierta distancia automáticamente retorna entonces hasta ahí eso es lo que se está haciendo luego medimos el tiempo en estado alto del pin echo ¿bien? ¿qué estamos haciendo aquí? en esta variable que habíamos creado de tiempo con esta función pulse in estamos determinando el tiempo en este caso que regresó la señal al pin echo ¿bien? por eso está en alto ¿bien? entonces una vez que ya tenemos el tiempo ya tenemos el tiempo que justamente tardó en ir y volver entonces lo único que hacemos es medir la distancia y esta distancia justamente lo hacemos mediante el tiempo que ya lo tenemos acá dividido entre 58 ¿bien? ahora ¿de dónde sale este 58? justamente es la velocidad del sonido que es de 340 metros sobre segundo o 29 microsegundos como quieran llamarle por centímetro entonces simplemente se divide el tiempo del pulso entre 58 entonces ese es el tiempo que tarda en recorrer ida y vuelta un centímetro la onda sonora ¿bien? entonces haciendo justamente esta operación nos va a dar la distancia exacta ¿no? entonces lo único que nosotros ya haríamos con este dato es utilizarlo para lo que nosotros querramos si tenemos que detenernos si queremos encender un LED por ejemplo que este es el caso ¿no? entonces para hasta aquí prácticamente ya tenemos la distancia definida si está el objeto a 10 centímetros 2 metros 1 metro etcétera ya tenemos el dato simplemente lo usamos para lo que necesitemos ¿qué estamos haciendo aquí? estamos enviando estos datos al monitor serial ¿bien? esto lo vamos a ver enseguida en la consola que sería en este monitor en serie ¿bien? y luego estamos encendiendo el LED que sería el propio del Arduino que esto es solamente un ejemplo que se puede hacer ¿no? encender el LED cuando se cumpla con cierta distancia y acá está justamente una consulta simplemente donde pregunta si esta distancia es inferior a los 15 centímetros si llega a ser así entonces lo único que está haciendo es encender el LED darle un pequeño una pausa justamente de medio segundo y luego lo apaga ¿bien? entonces vamos a hacer la prueba esta parte de acá ahí lo tenemos como pueden ver ahora mismo está a 100 metros y el LED del Arduino sería este de acá esta L justamente que se menciona aquí como ven está encendido vamos allá entonces vamos a hacer la prueba vamos bajando vamos bajando vamos bajando llegamos a una medida de los 15 centímetros si es inferior aquí ahí está a ver si está funcionando pero no lo está reconociendo como tal no lo reconoce como tal aquí a ver no si no lo podemos hacer de manera de manera en este caso virtual lo vamos a hacer de manera física de la misma forma bien lo está reconociendo aquí pero lo vamos a conectar entonces de manera física bien ese sensor si lo tengo entonces lo vamos a hacer súper rapidito bien lo que estamos haciendo simplemente va a ser conectarlo acá bien los mismos pines que justamente tenemos acá los mismos cuatro lo conectamos de la misma forma bien esto tal vez no los voy a poder mostrar venga muchas gracias por la observación cierto por eso no lo está reconociendo eco lo estamos conectando al 11 por eso no me salía ningún error porque si ya está bien el código pero si los pines de conexión no están correctos no ahí está trigger está conectándose al pin número 12 como pueden ver aquí y el eco que estaría conectándose al número 11 bien vamos a ver ahora sí ahora sí muchas gracias ahí está entonces como pueden ver el valor está variando justamente en relación a esta medida no 81 centímetros acá también 81,5 si nos acercamos mucho más como ven el led ahora mismo está apagado no está encendido entonces si yo me acerco a la distancia menor a 15 como ven se enciende el led no si yo me alejo de los 15 se apaga el led bien no sé si se llega a notar acá lo voy a tapar esto bueno ya hemos visto en el monitor serial ahí está no si yo me acerco a los 15 centímetros o menor a los 15 se enciende el led y si me alejo se apaga el mismo led no entonces con esto que estamos logrando que al tener ya una distancia determinada esto no necesariamente tiene que ser 15 centímetros puede ser 20 puede ser un metro puede ser incluso tal vez un poco menos como les dije no nos vamos a ir a un extremo ¿por qué? porque ahí ya nos van a lanzar datos falsos ¿no? por ejemplo este actualmente me está saliendo que tengo 336 centímetros ¿no? ¿por qué? porque es un dato falso prácticamente no está no está reconociendo nada ¿no? entonces por eso sale un dato aleatorio ¿bien? pero si ya está dentro del rango permitido entonces si llega a funcionar ¿no? 131 159 etcétera entonces este tipo de sensores nos permiten realizar bastantes bastantes acciones como tal no solamente en este proyecto como les mencionaba podemos ver este tipo de sensores aunque no el mismo pero sí un funcionamiento similar como les mencionaba en autos en puertas automáticas de la misma forma si se reconoce algo un objeto o en este caso nosotros como personas nos acercamos a una cierta distancia entonces este tipo de sensores son los que reconocen para poder abrir las puertas etcétera entonces este tipo de sensor nos sirve para eso ¿bien? luego el tema de los motores vamos a ver entonces y ahora sí lo vamos a ir viendo con el código y a su vez o en este caso con el L298N que es el que tendría de manera física ¿no? para ello voy a compartir ya no en Tinkergat sino vamos a compartir directamente y el código ¿bien? lo voy a hacer mucho más grande el tamaño de la letra si me puedes confirmar ¿está bien? aumentale por favor un poquito más ok aumentémosle un poquito más ponle por lo menos unos 28 bien entonces vamos a ir viendo este código ahora vamos a hacer la parte de los motores juntamente con el con el puente H ¿bien? y de esta manera ir generando el código ya para simplemente agregar los otros dos que ya habíamos hecho anteriormente ¿no? entonces ¿qué tenemos aquí? bueno para empezar para no seguir cambiando las páginas justamente a ver a ver a ver acá lo tengo aquí está bien lo que nosotros tenemos con este puente H no sé si se me logra ver permítame aquí bien para poder mostrarles correctamente bien lo que yo tengo aquí justamente como pueden observar es dos borneras o dos conexiones al lado derecho o izquierdo bueno derecho y izquierdo en todo caso y en la parte inferior que estaríamos por aquí tengo tres conectores bien en este caso los conectores de acá abajo justamente son para el tema de la alimentación de esta placa como tal y en este caso estas dos de acá va a ser para el funcionamiento de un motor o máximo de dos y el otro lado justamente que veíamos a este otro lado pasa exactamente lo mismo bien ahí está entonces ¿cómo funciona esto? bien esto funciona mediante tres conectores por lado por decir así bien entonces estos conectores justamente se encuentran al lado de la alimentación que bueno no se van muy 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 bien estarían aquí bien si notan tiene uno dos tres cuatro cinco y seis esos seis conectores justamente se dividirían entre los dos que serían tres a cada uno ¿no? estas tres señales justamente que vamos a recibir las vamos a ir escribiendo acá ¿bien? dos que vendrían a ser a ver a ver a ver esta es de acá ahora sí ahí está creamos cuatro variables que sería el motor pin uno pin dos pin tres pin cuatro bien los pines que se van a utilizar serían el ocho nueve el cinco y el seis que en este caso los dos primeros es para el motor de la izquierda y los dos siguientes es para el motor de la derecha bien ahora ¿qué sucede si yo quiero conectar cuatro cuatro motores ¿no? en lugar de dos vamos a poder conectarlos pero si no van a poder ser independientes los cuatro bien lo que podemos llegar a hacer es conectar dos de un lado conectar dos del otro pero estos dos en este caso cada cada par por decirlo así va a trabajar de la misma forma ¿no? no vamos a poder manejar los cuatro por separado porque ahí necesitaríamos otro puente H incluso ¿no? para poder independizar de esta forma los motores ¿bien? entonces por esa razón es que si quieren conectar cuatro simplemente lo conectemos a cada lado pero dos motores en conjunto ¿no? entonces estamos definiendo simplemente en qué pines vamos a trabajar con esto ¿bien? luego en la parte del loop a ver ¿dónde está? aquí está la parte del código bien aquí esto lo borro y esto lo bien entonces ¿qué tenemos acá? ¿dónde está? se me perdió en el código bueno es que tengo acá todo el código y este código es el que nosotros vamos a poder utilizarlo a ver aquí está acá no me sale a ver a ver de momento vamos viendo solo la pantalla que nos estás mostrando y de dónde has puesto los motores como tal muy bien en lo que vamos configurando entonces damos nuevamente la bienvenida a todas las personas que se van uniendo no se olviden que pueden ir dejando sus consultas o dudas a través del chat que tenemos acá en vivo que en un momento más Enar va a darnos un espacio de tiempo para poder absorber sus preguntas y dudas como tal ahora sí continuamos entonces permítanme abrir este de acá no este de aquí no bien en la parte de setup no vamos a hacer mucho no vamos a hacer mucho más en la parte de loop si es lo que nos interesa a nosotros es los desplazamientos que vamos a tener nosotros bien en este caso aquí está aquí está el derecha izquierda atrás y adelante bien ahora sí disculpas bien ahora sí entonces lo voy a copiar el código y lo vamos a ir explicando bien no saltamos el setup no saltamos el loop nos vamos directamente al a las funciones bien ahora ¿qué es una función para empezar? bien normalmente o hasta ahora lo que habíamos hecho es inicializar variables luego hemos hecho la inicialización o en este caso modificación en el setup ¿no? voy setup y luego tendríamos las acciones correspondientes en el loop ¿no? entonces acá entramos a algo nuevo que todavía no lo hicimos que es la parte de las funciones o procedimientos bien estos dos por llamarlo así funciones o procedimientos básicamente son códigos o segmentos de código similares al loop similares al setup bien pero que en este caso lo hacemos de forma externa bien ¿para qué? para que simplemente nosotros podamos llegar a utilizar estas funciones dentro de las acciones ya sea o si correspondiera también en el setup ¿no? es como llamar simplemente un pedazo de código para que trabaje aquí ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo acá para empezar tenemos el avanzar ¿no? o bien por una manera mantenerlo con el mismo nombre es move forward que en este caso el carrito va a avanzar ¿cómo hacemos esto? son señales analógicas lo que le estamos brindando justamente entonces lo que estamos haciendo acá es primero conectar en este caso los pines uno y dos estaríamos dándole en un sentido vale decir 180 y en el otro le estamos dando el valor cero bien y en el otro caso del otro motor que sería el pin 3 y 4 que le estaríamos dando al mismo lado bien ¿qué quiere decir? que en este caso ambos motores van a avanzar en la misma dirección bien en este caso si está yendo adelante ambos van a girar en un sentido ¿no? entonces eso es lo único que se hace prácticamente para un o en este caso para dos motores bien y ahora ¿qué tendríamos para ir hacia atrás? bien si se dan cuenta el pin 1 ahora tiene el valor de 0 y el pin 2 tiene el valor de 180 que es lo inverso al de arriba ¿no? entonces ¿qué estamos haciendo acá? estamos haciendo el movimiento opuesto a lo que habíamos hecho anteriormente ¿no? entonces eso directamente el que está interactuando aquí ya no es el motor como tal sino es el puente H el puente H es el que le está brindando una dirección u otra ese cambio es justamente el que me permite hacer ese puente H ¿no? entonces para ir hacia atrás simplemente lo está invirtiendo los lados ¿no? luego ¿qué tendríamos para ir a la derecha? o en este caso también para la izquierda ¿no? como estos motores en este caso no tienen un movimiento solamente tienen un movimiento lineal ¿cómo haría para poder girar a un lado o a otro? ¿no? entonces acá lo que nosotros tenemos es girar en un sentido el motor 1 como ven este estaría yendo hacia adelante como hemos visto en los otros dos códigos anteriores y el motor número 2 que sería este de aquí está girando de manera opuesta al otro ¿no? por lo que esto va a causar una pelea por decir así una pelea justamente de motores uno está yendo a un lado el otro está yendo al otro pero al estar conectados en una estructura lo que va a causar esto es que esa estructura pueda desplazarse a un lado que sería en este caso la derecha y para el otro sería lo mismo pero de manera opuesta entonces para que gire al otro lado entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí aquí abajo en el de girar a la izquierda y avanzar ¿no? hasta aquí en todo caso como pueden ver el motor 1 ahora está yendo hacia atrás y el motor 2 estaría yendo hacia adelante para generar el mismo giro pero en sentido contrario ¿no? y ahí en este caso se le da una o en este caso sería un un tiempo de espera de 300 milisegundos ¿bien? en donde lo único que nosotros tendríamos que hacer es tanto cuando gires a la derecha como también cuando gires a la izquierda puedas avanzar ¿bien? y como ven este código esta línea de código de acá que dice move forward es la misma que teníamos justamente aquí ¿no? ¿qué estamos haciendo entonces? estamos haciendo uso de este código por lo tanto donde dice move forward básicamente lo que está haciendo es poner todo esto en lugar de esto sería así ¿no? en todo caso a ver y en lugar de todo esto voy a hacer esto aquí en todo caso lo que estaríamos haciendo es esto ¿bien? primero va a girar corresponde a la izquierda o a la derecha le da un pequeño tiempo y avanza hacia adelante ¿no? entonces en lugar de hacer todo este código simplemente se escribe el nombre de la función para poder llamarlo y ya estaría ¿bien? básicamente en eso consiste una función o un procedimiento ¿no? entonces ¿qué haríamos con estas funciones? esto nos va a permitir avanzar girar etcétera pero en base ¿a quién? ¿quién va a ser el encargado de que gire de que avance de que retroceda todo aquello va a ser los sensores que habíamos visto anteriormente ¿no? entonces vamos a ir uniendo tanto la parte bueno ya estaría la parte del motor ahora nos faltaría unir la parte del sensor ultrasonico y también del servomotor ¿no? entonces vamos a ir haciéndolo esto paso a paso que en este caso voy a hacerme un campo y voy a ir copiando y para no estar escribiendo y cargando más voy copiando y explicando copiando y explicando ¿bien? ahí lo tenemos primero en este caso estamos haciendo uso de ambas librerías bueno como vieron en Tinkergat si no me permite usar este new pink justamente por el hecho de que no existe esa librería y tampoco me deja subirlo ¿no? pero puedo usar o la librería o bien puedo hacerlo de la forma que les mostré que sería la forma manual en todo caso ¿no? haciendo la medición nosotros manualmente ¿bien? y la otra librería que sería el servo.h ¿bien? en este caso las dos librerías me van a permitir utilizar tanto el servomotor como el sensor ultrasonico ¿bien? luego que procede para el sensor ultrasonico lo que nosotros tenemos que hacer es definir estos pines justamente el trigger y eco ¿bien? estos dos pines como ya hemos explicado trigger para que envíe las señales y eco para que reciba las señales ¿no? luego estamos definiendo una distancia máxima como habíamos hecho en el anterior código ¿bien? y luego estaríamos creando dos objetos aquí bien estos dos objetos si se dan cuenta uno es del tipo new pink y el otro es del tipo servo ¿no? en este caso sonar es el nombre de ese objeto enviándole esos tres parámetros como habíamos hecho en el anterior caso que sería trigger eco y la distancia máxima ¿no? y luego estamos creando simplemente un objeto del tipo servo con este nombre mi servo nada más ¿bien? y luego tenemos que agregar un par de variables que me van a permitir justamente realizar ciertas acciones ¿bien? ¿qué tengo acá? bien estoy creando una variable booleana que en este caso simplemente estos son tipos de datos por decirlo así para los que siguen empezando en programación bueno existen diferentes tipos de datos ya sea un valor entero vale decir un número entero valor booleano que sería verdadero o falso nada más esos son los que estamos usando acá ¿no? creando una variable en este caso booleana con el nombre falso bueno bueno estamos con el valor falso perdón no con el nombre ¿bien? luego estamos creando una variable distancia una distancia específica y una un nivel de velocidad por decir así que estaríamos empezando en cero ¿bien? que esto lo vamos a ver más adelante luego simplemente tenemos los motores que ya lo hicimos y ahora sí ya nos iríamos a la parte del setup ¿bien? aquí lo tengo vamos allá entonces ahí lo tengo bien explicamos entonces aquí tengo dos acciones que está realizando el servomotor como pueden ver mi servo ¿no? punto attach lo único que está haciendo es especificar en qué pin va a trabajar este servomotor que sería en el número 3 ¿bien? luego tenemos el tema de mi servo.write que esto le está diciendo simplemente que gire a un lado ¿bien? a 115 grados en este caso se le da una pausa de dos segundos ¿bien? y lo que está haciendo simplemente es tomar mediciones medidas con read pink que sería lo equivalente a lo que hicimos en Tinkercad de el tiempo ¿no? pero el tiempo cuando llegue a sacar el tiempo hacer la operación que corresponde y luego sacamos recién la distancia eso sería básicamente la distancia read pink ¿no? damos un pequeño tiempo tomamos otra otra medida ¿bien? otra medida y una más simplemente le estamos determinando esa distancia ¿bien? luego de eso nos vamos al loop aquí bien tengo dos distancias dos tipos de distancias ¿bien? que estoy inicializando acá ¿bien? la primera es distancia a la derecha y luego la distancia a la izquierda ¿bien? los estoy inicializando con el valor cero porque de momento no tienen algún valor en específico ¿no? y simplemente le damos un tiempo de espera de 40 milisegundos y aquí empezamos a utilizar justamente el sensor bueno las decisiones por decir así en base a los sensores que medimos bueno ¿ya está? entonces ¿qué estamos haciendo? al ya obtener esas medidas justamente lo único que hacemos es preguntar si la distancia que se ha obtenido en la parte de aquí arriba justamente es menor igual a 15 que como les digo este valor pueden cambiarlo digamos que quieren hacerlo que sea menor a 20 eso ya es decisión suya entonces lo único que hacemos hasta acá ya hemos visto lo único que hacemos dice que es detener el auto bueno esta es otra función que tendríamos que crearlo también ahora mismo lo vamos a crear vámonos hasta abajo y esto no tiene las llaves tenemos que cerrar acá vamos a crear void el mismo nombre obviamente aquí está ¿no? move stop aquí en lugar del punto y coma abrimos y cerramos con llaves y tendríamos que hacer lo mismo que esto ¿no? en lugar de darles una velocidad determinada que gire o no gire a un lado simplemente lo detenemos ¿cómo hacemos eso? simplemente poniendo todos en cero y ya estaría ¿bien? ahí entonces ya estaría el move stop que lo único que está diciendo aquí arriba ¿no? lo único que está diciendo es que si esta distancia es menor lo primero que haga es parar ¿no? lo bueno va a parar por un tiempo de dos milisegundos bueno doscientos milisegundos y luego dice que va a retroceder ¿bien? va a retroceder por un tiempo de ochocientos milisegundos que es menos de un segundo así que solamente es un pequeño retroceso para poder tomar o en este caso darse espacio para girar a un lado o a otro ¿no? luego nuevamente paramos el auto o las ruedas en este caso le damos otro valor determinado doscientos milisegundos y acá lo que estamos haciendo es en la distancia de la derecha y en la distancia de la izquierda lo que vamos a hacer es mirar ¿bien? ahora ¿qué se refiere con mirar? para ello aquí está tenemos que crear dos funciones más ¿bien? que serían estas de acá voy a la parte inferior para crear más funciones en este caso serían con devolución de algún dato en específico que serían del tipo entero como pueden observar entonces lo que estamos haciendo acá es mirar a la derecha y mirar a la izquierda que hace mirar a la derecha ¿bien? lo único que está haciendo es girar o rotar en este caso el servo a 50 grados esto ya va a depender dependiendo al punto de referencia que ustedes le estén dando por ejemplo nosotros le podemos dar un valor intermedio ponerlo a la mitad ¿no? para que justamente el sensor ultrasonico este de acá pueda observar o en este caso pueda mirar tanto a la izquierda como también a la derecha ¿no? entonces el movimiento que tiene que tener el servo debajo de este sensor es que pueda rotar justamente por todo ese rango ¿no? entonces no le puedo poner el servo empezando de un lado al otro ¿bien? ¿a qué me refiero con esto? que si voy a necesitar que gire más a la izquierda ya no voy a tener justamente ese valor porque el servo está bastante limitado entonces no puedo darle un valor externo de esos 180 grados entonces la posición del servo es el que consideramos aquí ¿bien? luego lo que estamos haciendo es simplemente ponerlo a 50 grados que sería viendo hacia un costado por decirlo así damos un tiempo de espera y luego simplemente tomamos la distancia ¿no? del sensor ultrasonico tomamos esa distancia le damos otro tiempo de espera y luego rotamos el servomotor al otro lado ¿no? ya hemos visto a la izquierda ahora veríamos a la derecha ¿bien? y hasta aquí hemos devuelto un valor específico que sería la distancia de la izquierda ¿qué quiere decir esto? que en cuanto se encuentra con un objeto delante lo que va a hacer es mirar a la izquierda detectar a qué distancia se encuentra el objeto más cercano viendo justamente al lado izquierdo y ese valor lo va a devolver a esta función ¿bien? luego ¿qué hacemos con look left? sería lo opuesto al otro ¿no? lo opuesto de ir a la izquierda va a ser ir a la derecha entonces o viceversa en todo caso ¿no? hacemos el mismo procedimiento solamente que ahora partimos del lado derecho al otro lado ¿no? entonces 170 que sería el lado derecho por decirlo así tiempo de espera nuevamente medimos esa distancia damos otro tiempo de espera y luego rotamos el servomotor al otro lado ¿bien? y luego simplemente devolvemos esa distancia que tenemos aquí por lo tanto ya nos están devolviendo dos distancias correspondientes que estarían aquí en look right estaría la distancia por ejemplo de un objeto que se encuentra a 10 centímetros ¿no? perdón a 20 centímetros ¿bien? y en este otro que es look left tenemos la distancia de la izquierda que sería pongámosle 30 centímetros por ejemplo ¿bien? entonces tengo aquí 30 y aquí tengo 20 ¿no? lo que nosotros tenemos que hacer es para dependiendo a qué lado nos vamos a ir si vamos a ir al lado izquierdo o al lado derecho lo que nosotros vamos a hacer es aquí esto de acá bien vamos a crear otra nueva función que sería read pink estamos leyendo o en este caso nos va a servir justamente una comparación entre esas dos medidas ¿bien? lo que estamos haciendo acá es justamente devolver un valor entero es una función vamos a darle un tiempo de espera que serían 70 milisegundos y lo que estamos haciendo aquí es crear una variable en centímetros ¿bien? de ese objeto como tal punto pink centímetros ¿qué quiere decir? que me va a devolver la distancia en centímetros de ese objeto ¿no? ahora ¿qué hacemos con esa medida? si es igual a cero lo único que vamos a hacer es dice vamos a colocarlo en 250 ¿bien? y luego simplemente retornamos este valor ahora ¿para qué nos va a servir ese dato como tal ¿bien? ¿para qué nos va a servir? aquí lo vamos a ver aquí bien ya está eso entonces ahora sí vámonos a la parte de aquí lo que hacíamos justamente acá tenemos que determinar si vamos a ir a la izquierda vamos a ir a la derecha ¿no? tenemos que tomar el camino más óptimo que sería el tamaño más largo por decirlo así ¿no? entonces esa medida como tal lo tenemos aquí ¿bien? y esta consulta justamente lo hacemos move stop hasta aquí ahí perfecto lo que tenemos lo que tenemos acá justamente es esa pregunta ¿no? estamos preguntando si la distancia de la derecha es mayor o igual a la distancia de la izquierda ¿no? en este caso por verdad significa que el lado derecho es mayor al lado izquierdo entonces lo único que hacemos es turn right que sería girar al lado derecho ¿no? y luego obviamente parar el auto ¿bien? para hacer nuevamente el ciclo de la medición de avanzar etc ¿bien? y si en caso no fuese así si en caso el lado izquierdo es más más largo o en este caso tiene más eso más distancia mayor distancia entonces tenemos que hacer lo opuesto ¿no? que sería aquí si en caso no fuese así lo que vamos a hacer es girar a la izquierda que sería el otro lado y lo mismo parar el auto ¿no? o bien si en caso no fuese así bueno en este caso es un un dato que simplemente estamos diciendo que avance ¿no? en ambos casos si en caso todos los lados no puedo avanzar por decirlo así entonces simplemente que avance hasta que encuentre nuevamente otro objeto ¿no? y hasta aquí básicamente eso es lo que estaría haciendo ¿no? right look left si básicamente eso es ese sería el código como tal ¿bien? a ver ahora sí entonces en sí ese sería el código básicamente de todo el proyecto como tal ¿bien? ese código de igual forma se los van a pasar directamente a ustedes no hay ningún problema si en caso quieran repasarlo nuevamente pero ese es el funcionamiento que tienes si se han dado cuenta hemos unido simplemente tres componentes por decirlo así tanto del motor el servomotor y el sensor ultrasonico para que puedan realizar estos movimientos ¿no? entonces no sé si hay alguna claro que sí vamos a pasar a ver algunas de las preguntas en lo que se va subiendo el programa y se hacen las pruebas de funcionamiento tenemos acá una pregunta por parte de Vanessa Vanessa nos pregunta si en este caso las funciones toolflip y las otras que has generado son predefinidas o se puede cambiar por otros nombres o sí o sí tiene que ser con el valor que tú lo hiciste buena pregunta estos nombres como tal podemos cambiarlo no hay ningún problema estas a ver lo voy a mostrar aquí bien estas funciones las que están fuera justamente del void loop y void setup son funciones o procedimientos que nosotros los realizamos de manera externa bien así como funciona una librería una librería tiene justamente segmentos de código similares a estos que realizan ciertas operaciones o ciertas acciones simplemente nosotros llamamos esas funciones para que podamos utilizarlos entonces acá pasa lo mismo por lo tanto si tú quieres que esto se llame girar bonito bueno sin espacios obviamente tiene que ser todo junto girar bonito a la derecha así de largo por ejemplo puedes hacerlo sin ningún problema bien pero este es el nombre de tu función como tal entonces tienes que escribirlo tal cual lo estás mostrando aquí entonces esa parte no hay ningún problema no puedes cambiar esto esto sí tienen que tomar en cuenta al hacer este tipo de funciones bien tenemos que ver si va a ser una función o un procedimiento bien cuál es la diferencia en este caso un procedimiento como tal un void justamente es ese segmento de código que simplemente vas a ejecutar 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 todas sus líneas de código y listo ahí termina su funcionamiento de este procedimiento por decirlo así pero en cambio tenemos el otro que sería la función que es el que te devuelve algo en específico como ser estas de acá las que veíamos a la izquierda y a la derecha que tengo ya no dice void dice int bien también puede ser boolean puede ser cualquier tipo de dato que me permita recibir un dato específico vale a qué queremos llevar con esto que en este caso si se dan cuenta la última línea de código me aparece la palabra return que en este caso return es retornar bien que me está diciendo esto que luego de hacer todas las líneas de código me está pidiendo un dato que tengo que entregarle al código principal o donde lo estoy usando entonces para eso justamente es una función para que puedan realizar ya sean las líneas de código necesarias dentro de este segmento pero que al final te devuelva un resultado como tal que en este caso nos está devolviendo la distancia entonces esa es la diferencia entre una función y un procedimiento y mucho ya depende de ti de lo que necesites si necesitas una función que te devuelva un dato en específico pues usas este tipo de funciones ahora si no necesitas que te devuelva algo pero necesitas que realices ciertas acciones entonces usas un procedimiento todo eso va a ser lo dentro y listo ahí muere su trabajo esa sería la diferencia en todo caso perfecto ahí tenemos otra pregunta de parte de Guido ¿con cuánto voltaje o qué fuente de energía utilizas para este proyecto? recordemos un poco que ahorita Ainar nos está mostrando la programación de un evasor de obstáculos entonces en base a ese evasor te está preguntando ¿qué fuente de energía se necesita? como tal ok bien en este caso yo les mostré o en las diapositivas el almacén de alimentación perdón va a ser de dos pilas de litio o bueno ligión como tal cada una es de 4.2 voltios bien en este caso estoy usando ¿dónde está? acá dos baterías que bueno conectándolas de la forma correcta nos van a dar alrededor de 8.4 voltios que son más que suficientes para lo que es el motor ya que esto necesita alrededor de bueno el Arduino como tal necesita un voltaje de 5 voltios ¿no? y luego el tema de motores si necesitamos dependiendo a qué tipo de motor pero necesitamos entre 6 voltios si no me equivoco 6 voltios a bueno no podría dar un rango en específico porque mucho depende de los motores que estamos usando pero normalmente nos van a dar suficiente para eso ¿no? en todo caso estos dos ya la alimentación externa que sería para el Arduino que bueno no lo tengo ahorita todavía cargando el power bank estoy usando un power bank que esto me da justamente 5 voltios de la misma forma para conectar al Arduino y las baterías como tal es para la alimentación perdón del puente H como tal entonces se está usando dos fuentes de alimentación una para el Arduino y otra para el puente H perfecto de momento no tenemos ninguna otra pregunta así que muy bien ya lo viste a subir nos puedes mostrar funcionando claro que sí bueno se sigue viendo el código en todo caso como ven simplemente verificamos si está bien el código está completamente correcto bien ahora la parte del montaje justamente tenía esos problemitas pero acá les voy a bueno quería hacerlo justamente en conjunto con todos ustedes lamentablemente no voy a poder hacerlo por el tema de que me falle el puente H bien pero este es un proyecto ya montado de igual forma les voy a mostrar lo más que se pueda de este proyecto pero tiene exactamente lo mismo bien voy a tratar de acercarlo permítanme bueno mi cámara le voy a mostrar esto bien este proyecto como tal como pueden ver ustedes en pantalla tiene ya no dos motores sino tiene cuatro bien de los cuales la conexión como tal es la misma bien por la parte de aquí abajo si se logra ver lo que estamos haciendo es conectarlo justamente estos dos motores a un puerto del puente H que estos dos actuarían como una sola rueda por decir así porque hacen el mismo trabajo ambas bien y este lado lo mismo entonces estamos usando las dos borneras del puente H como tal luego que tenemos en la parte de adelante tenemos ahí está el servomotor que sería esta cajita de acá esta de acá justamente en donde esta cajita lo que va a hacer es darle un movimiento exacto a el sensor ultrasonico entonces ahora mismo vamos a el código el código que está montado justamente es ese mismo bien lo que está haciendo ahora mismo está avanzando si se dan cuenta las ruedas están yendo para un lado ahí detectó algo por eso es que retrocede justamente ¿no? ahí detecta otra otra señal y si en caso no detecta nada como habíamos visto nos lanza valores falsos entonces eso mucho depende de lo que estemos haciendo con esto ¿no? entonces bueno ahora mismo no tenemos una superficie plana donde mostrarles esto pero ahora mismo lo que hace está avanzando avanza hacia adelante encuentra un objeto en este caso encuentra un objeto en este caso dice ¿qué pasó? con el hidrosónico vamos a ver lo que tenemos aquí como les decía esto en sí lo que va a hacer es tener este movimiento que tenemos acá voy a desconectar para mostrarles un momento este movimiento como ustedes están viendo ese es el que va a realizar el sensor ultrasonico para eso lo necesito ¿bien? entonces el servo justamente me va a permitir desplazar la vista del robot tanto a la izquierda como a la derecha ¿bien? y cuando encuentre un objeto como tal está avanzando encuentre un objeto lo que va a hacer es retroceder como ya he visto ambos lados vio a la derecha vio a la izquierda toma el lado más largo por decir así como les daba el ejemplo ¿no? o sea un lado ve 30 centímetros y al otro 20 va a girar al lado donde están los 30 centímetros ¿bien? entonces avanza bueno retrocede perdón hace el giro correspondiente ya sea a la derecha o a la izquierda ¿bien? y una vez teniendo eso va a avanzar por esa nueva ruta que ha encontrado ¿no? la conexión bueno es un poquito complicado de mostrarles ya que estamos hablando de conexiones más más de varios componentes entonces tal vez no se vea muy muy bien pero lo que tenemos acá justamente es el arduino el protoboard aquí están conectadas justamente a este lado están conectadas las señales digitales en el arduino donde estaría conectado el sensor ultrasonico estaría conectado el servomotor que estaría por este lado justamente sus cables pero todas esas se están yendo o se están dirigiendo directamente al arduino como tal ¿no? luego como ven no tiene absolutamente nada más aquí abajo están los motores justamente los mismos que íbamos a usar ¿bien? acá está justamente el puente H trabajando o en este caso controlando a ambos lados pero en este caso dos ruedas nada más más que la que teníamos que hacer que en este caso eran de dos solamente ¿no? ahora ¿qué puedo hacer si en caso son cuatro o si en caso son dos ¿cuál es mejor cuál es peor? bueno mucho depende de lo que estemos haciendo nosotros en este caso ¿bien? incluso a esto se le puede llegar a agregar lo que es el desplazamiento de oruga ¿no? simplemente o bien se agregan más motores o bien simplemente se conectaría el sistema que maneja por ejemplo un tanque ¿no? que al final es algo similar simplemente es un conjunto de ruedas por decir así pero que todas estas tienen esa conexión en conjunto ¿no? entonces hacerla de dos hacerla de cuatro hacerla de ocho etcétera simplemente depende de ustedes el movimiento que ustedes quieran darle o en este caso la utilidad que quieran darle a esto ¿no? ahora mismo este proyecto como tal es simplemente un evasor de obstáculos ¿bien? lo que nosotros podemos hacer es agregar o en este caso acá justamente abajo agregar lo que vienen a ser los sensores para seguidores de línea ya sería otro proyecto como ven es un carrito que le podemos dar diferentes tipos de utilidades ¿no? ya sea un seguidor de línea como este un sensor o con un sensor ultrasonico que podamos simplemente evitar obstáculos podemos llegar incluso a hacer tal vez desde una aplicación incluso hacer una aplicación mejor dicho que si mal lo recuerdo hay un curso o va a haber un curso donde van a poder ver más a detalle lo que es las aplicaciones ¿no? a esto simplemente le agregaríamos un sensor de bluetooth el que me va a dar justamente las mismas señales tanto del celular para que reciban el proyecto como tal entonces puedo manejarlo desde mi celular este proyecto puedo llegar a ser bastantes variables de este mismo autito como ven ¿no? entonces lo que quería mostrar justamente aquí es que podamos ver la la forma en que nosotros podemos llegar a trabajar porque hemos visto a detalle primero un sensor luego el otro sensor porque es un curso primero prácticamente básico donde normalmente nos centramos en ah ya este proyecto está hecho con esto con esto con esto para eso sirve ¿no? entonces normalmente se quedan con eso y no no van más allá ¿no? no se buscan más ideas no se trata de implementar nuevas opciones o hacer incluso otro tipo de cosas con los mismos sensores ¿no? entonces lo que tratábamos de mostrar acá justamente es que podamos darle la utilidad que nosotros querramos en base a estos sensores o componentes que hemos visto el día de hoy ¿no? entonces básicamente eso es lo que quería mostrarles el esquema que hemos visto es prácticamente el mismo simplemente tengo que empezar a unir empezar a unir lo que hemos visto por separado pero ahora lo haríamos todo en conjunto ¿no? entonces no sé si hay alguna preguntita tal vez claro que sí ahí tenemos a Vanessa que te pregunta para un seguidor de línea ¿qué sensor se implementa? ok bien el que yo he llegado a utilizar si he llegado a trabajar es el TCRT5000 bueno TCRT5000 bien este tipo de sensores lo que te hace o en este caso cómo trabaja es un sensor que te va a detectar dos tipos de tonalidades ¿vale? una oscura y una clara por eso si te das cuenta o si se dan cuenta en el tema de seguidores de línea normalmente la base es de un color diferente a la línea que tiene que seguir ¿no? son contrarios básicamente entonces la línea es negra y la base o todo el piso en sí es blanco ¿para qué? para que justamente haya este contraste entonces ¿qué hace? ¿qué empieza a hacer justamente este sensor el TCRT5000? es que empieza a detectar esas líneas mientras más sensores de estas tengas justamente va a ser más exacto todo el movimiento ¿no? entonces se va viendo en conjunto porque no puedes solamente trabajar con uno porque te va a dar un rango muy grande y puede llegar a haber muchas fallas por eso normalmente se trabajan entre dos cuatro puedes hacerlo también este tipo de sensores que lo que va a hacer es eso tienes que ir sacando una media por decirlo así entre el conjunto de sensores que estés trabajando ¿bien? entonces de esa manera se va dándole por decir así una sensibilidad más exacta a todo el proyecto como tal ¿no? pero ese es el que llegué a usar ahora existen otros más existen varios que puedes llegar a utilizar ¿no? entonces mucho depende para qué lo quieras adaptar quieres hacer un seguidor de línea velocista quieres hacer simplemente un seguidor de línea así doméstico entonces mucho depende de eso a qué sensor puedas llegar a utilizar ¿no? Perfecto muchas gracias entonces ahí tenemos ¿no? como te mencionaba que utilizarías si deseas un TCRT 5000 como tal muy bien en lo que van surgiendo tal vez alguna otra pregunta vamos a hacer como les mencionaba ¿no? vamos a ir regalando algunos premios a aquellas personas que siguen hasta este momento y han llegado hasta el final con la transmisión junto a Einar y el premio bueno los premios que van vienen de la siguiente forma primero no se olviden dejarle un like a este curso si les gustó y esperando que todos puedan completar al final del día o en los siguientes días con los componentes que se les mencionó en la primera parte lo que estamos haciendo como se cayó la transmisión la primera parte en el final de la primera parte vamos a agregar una tarjeta para que los direccione directamente a esta segunda ¿no? y aquellas personas que directamente han ingresado a la segunda parte entonces les vamos a agregar una tarjeta para que puedan ver igual la primera como tal o incluso directamente los links se los estamos dejando a través del grupo oficial del presente evento llamado Arduino Week Latam 2022 organizado por Making Home y Robotic Space NB en este caso como ustedes pueden acceder si tal vez se han enterado por los diferentes canales de difusión es decir sea por Facebook por Instagram TikTok o Whatsapp que es por donde hemos ido mandando los links acá en la descripción de este video está el link oficial del grupo que tenemos en Telegram por donde ahí les estamos mandando toda la información todos los links de trabajo ahí igual les vamos a mencionar cuando ya tengamos todo el contenido de cada uno de los expositores y como mencionó en este caso nuestro experto desde Bolivia es decir en este caso Einar coordinador de la comunidad Arduino Open Source él nos va a compartir lo que han visto es decir las diapositivas y también el código para que ustedes luego lo puedan generar en el proyecto como tal entonces dicho de esa forma lo que tenemos actualmente tenemos un proyecto dentro de la plataforma de making home llamado en este caso el regalo de la primera de la primera beca a una pregunta que tú realices Einar tú puedes decir realizarles una pregunta respecto a lo que has avanzado y la persona que lo sepa lo responde en el chat la primera respuesta correcta se gana el premio directamente ¿no? ahora si puedes hacer la pregunta Einar ahora si ¿no? si ¿no? si ¿no escucha? perfecto a ver vamos a hacer entonces ¿cuál es el nombre de la librería que se utiliza para el sensor ultrasonico? ahí la tenemos ¿cuál es el nombre de la librería que se utiliza para el sensor ultrasonico? se lo ha utilizado en el curso o bueno en el código como tal ¿no? la persona que nos responda ahí si es que es correcta su respuesta se va ganando el premio como tal ¿no? muy bien lo que van respondiendo comentarles igual un poco más en lo que va generándose su respuesta esta tarde vamos a tener igual otro curso que está relacionado a cómo inicializarse con Tinkercad y Arduino es decir se va a hacer desde lo más básico generando ejercicios como tal junto a nuestro siguiente expositor en sí que nos va a estar acompañando desde Guatemala yo en un momento más después de que culminemos el curso acá vamos a pasarles el link del like que se va a generar para que ustedes puedan incluso para estar enterados directamente agendar una vez que se les pase el link a través del grupo en Telegram ingresan seleccionan añadir recordatorio y eso permite que YouTube faltando unos 10 5 minutos o incluso cuando ya estemos en vivo te va a mandar una notificación te va a decir estamos en vivo en el canal Thanos ¿no? entonces así ustedes van a poder ingresar de manera mucho más rápida aunque igual les vamos a hacer recuerdo por los grupos oficiales ¿no? a ver tenemos ya alguna respuesta uy tenemos tal vez aquí dice la respuesta HC la librería se llama HC tal vez podemos hacer otra pregunta sino que ya viene desde esta segunda parte del final donde ya has trabajado a razón de los pulsos ¿no? claro que sí a ver en todo caso ¿qué significa PWM? a ver algo bastante básico que se manejen con arduino ahí tenemos tu respuesta acaba de llegar dice para el sensor o bueno se utilizó para el sensor la librería newping.h ¿es correcto? correcto así es se utilizó la librería newping o bien de la otra forma ¿no? también que lo hicimos de forma manual pero sí con la librería newping podemos llegar a hacer eso muy bien igual Willy te ganaron por segundos pero no Willy no se habla de ultrason en el caso entonces de Eloisa Manuel Quispe pásame por favor tu nombre completo déjalo acá a través del chat para generar lo siguiente ¿no? y ahora sí vamos a hacer una segunda un segundo premio una segunda pregunta ¿te parece Ainar? o tú deseas que lo regalemos a la persona que estuvo más activa en el chat tú decides a ver vamos con una pregunta más entonces a ver ¿hasta cuántas ruedas podemos conectarle a un puente H? en este caso el L298N ¿hasta cuántas motores en todo caso podemos conectar? ahí tenemos ¿no? ¿hasta cuántos motores pueden conectar en el módulo L298N? la persona que responda correctamente igual se gana el segundo ¿no? obviamente estamos viendo en que en base a la primera respuesta que llega de manera correcta al chat y sobre eso lo generamos ¿ok? esa es la pregunta ¿hasta cuántos motores podemos conectar en un L298N? ¿hasta cuántos motores podemos conectar en un L298N? ahí tenemos una respuesta de parte de Juan Inofuentes cuatro motores así es correcto es correcto entonces Juan Inofuentes igual por favor pásalo a través de acá del chat el nombre completo y para que nosotros podamos hacer el registro como tal y lo que les mencionaba ¿no? a todas esas personas que se han quedado hasta el momento que son ¿cuántos? ahorita tenemos todavía un total de 11 lo que queremos es acá ahí nos mencionan que nos escuchan un poquito bajo listo ¿no? se nos escucha mucho mejor muchas gracias Iván un saludo igual a Iván él es coordinador de parte del GDG La Paz muchachos el siguiente premio que les decíamos ¿no? les acabamos de dejar acá en el chat en vivo les acabamos de dejar un código llamado AWL2022 evasor de obstáculos ¿para qué es este código? con este código ustedes contáctense a través del a través del grupo o bueno en este caso de manera personal porque a esa a esa persona con la que se van a contactar en este caso conmigo se les va a entregar el link de acceso a un repositorio donde están los libros que les hemos prometido por haber estado igual hasta el final junto a las charlas estar participando en sí para que igual ustedes puedan tener hechos libros y puedan seguir igual su aprendizaje ¿no? o los sirva de soporte en sí entonces ¿en qué consiste? nuevamente ¿no? ¿de dónde obtenemos el número? en la descripción de este video está el link del grupo oficial les decía ¿no? en Telegram ingresan al link y en el link ahorita yo les voy a dejar bueno terminada la charla les voy a dejar directamente solo un hola a esa persona que le dejan el hola ustedes se conectan o bueno les escriban en un inbox y por ahí se les va a pasar el link ¿no? ¿qué es lo que tienen que escribir en el inbox? este código que les estoy generando AWL2022 evasor de obstáculos nada más y con eso les damos directamente el acceso para todas aquellas personas que se han quedado hasta el final y ver incluso las pruebas de funcionamiento junto a Eynel como tal ¿no? ahora acá tenemos por ejemplo una observación Eynel que nos menciona en el caso de Edgar dice solo se puede conectar dos para conectar cuatro tendríamos que utilizar otro puente H entonces coméntanos tal vez cómo es posible que podemos conectar cuatro motores a través del L298N como tal por favor gracias claro que sí sí bueno en teoría sí podemos solamente conectar dos ¿no? pero podemos llegar a ampliar esto hasta cuatro pero eso sí trabajando obviamente dos en paralelo dos en paralelo ¿no? podemos conectar hacer las mismas conexiones que hicimos con solamente un par de motores hacer las mismas conexiones en esos mismos dos espacios por decirle así dos motores más así que sí podemos conectar hasta cuatro pero sí no podemos manejar los cuatro de manera independiente ¿no? esa sería la diferencia podemos trabajar con cuatro pero sí solamente dos pares y dos pares van a trabajar de la misma manera ¿no? perfecto muchas gracias entonces ya para cerrar no sé si tienes alguna en este caso alguna opinión que darles algún consejo ahora que los chicos están ingresando bueno no son chicos ¿no? pero esto es para todas las edades entonces que están ingresando a crear tal vez su primer robot que quieran hacerlo como un evasor un inalámbrico o íntegramente adentrarse hacia la robótica móvil o a la robótica educativa ¿algún consejo que quieras mencionarles tal vez? claro que sí pues al igual que ustedes yo ahora mismo sigo siendo estudiante de la carrera de informática en este caso y normalmente no todo esto te enseña ¿no? normalmente uno piensa que en la universidad vamos a aprender todo eso pero realmente es que muchas cosas al igual que esto las llegué a aprender de manera así por hobby simplemente por ganas de aprender más así que lo que les diría es que si quieren hacer algo como en este caso les interesa el tema de robótica robótica se divide en muchos campos más apenas hoy vimos un pedacito de lo que es robótica ¿no? entonces los el alcance que ustedes puedan llegar a tener con esto es bastante bastante grande ¿no? lo único que les va a detener es su imaginación ¿no? muchas veces sí el tema de costos es una limitante que tal vez tenemos en la parte de robótica porque si llegan a tener un costo algunos componentes y un poco altos al menos hablando en Bolivia me imagino que en otros países es de la misma forma pero ya tenemos plataformas como vimos el día de hoy con Tinkercad tenemos otras plataformas también que nos van a permitir hacer este tipo de circuitos ¿no? así que yo los animo a que sigan si tienen algún alguna curiosidad con respecto a esto que puedan hacerlo ¿no? la idea es justamente que no se centren solamente en lo que hicimos ¿no? que es un evasor de obstáculos ah perfecto ¿no? sino es que puedan saber cada uno de los componentes que usamos cómo se usan para qué los podemos llegar a usar y en base a eso ustedes crear lo que ustedes necesiten ¿no? como vemos este tipo de componentes si bien nos sirven para este carrito de evasor de obstáculos pero también me pueden servir para muchas cosas más así sean solamente por hobby por hacer o crear un juguetito incluso hasta llegar a ser máquinas que puedan no sé volver inteligente en mi casa que se pueda abrir solo con un botón que yo lo tenga que pese a que ya existen que sí ya los existen pero también nosotros podemos llegar a crearlos ¿no? entonces es un mundo bastante amplio que yo los invito a que sigan participando sigan sigan con ese mismo interés de aprender como ven de igual forma yo sigo aprendiendo y lo voy a seguir haciendo pero a la vez también me gusta poder compartir eso poco o mucho que pueda saber ¿no? entonces muchas gracias a todos los que a todos los que se quedaron acá en esta transmisión o en las dos transmisiones justamente que siempre pueden haber ¿no? algunos errores técnicos y todo aquello así que pese a eso podemos terminarlo y pues nada más muchas gracias con todos ustedes que me han permitido pues quitarles estas horitas de su tiempo para que puedan llegar a aprender un poquito más así que espero que haya sido de mucha utilidad y a ti también aquí por la invitación y ser parte de este evento muchas gracias no de hecho gracias a ti Aina por todo el conocimiento brindado y nuevamente ¿no? nos mencionan que no se logró comprender bien el tema de la frase una vez completada esta exposición es decir una vez que se cierra la transmisión cinco minutos después a través del grupo oficial del Arduino Wiglatan 2022 voy a mandar un hola a ese mensajito hola le escriben por inbox le escriben por inbox y una vez que lo escriben ahí es donde tienen que mandar el código AWL2022 evasor de obstáculos ¿no? una vez envían eso automáticamente les pasamos el link para que ustedes puedan generarlo o diré puedan ir a hacer la descarga de los repositorios en sí nada más eso es lo único ahora las personas que han ganado esas personas que ganaron ahorita los dos accesos al proyecto de la caseta de peaje realizada con javascript igual van a ver el hola fuera de mandarme el AWL me mandan su nombre completo ya lo tengo en registro a esas dos personas entonces verificamos y les explicamos cuáles son los pasos a seguir para que puedan ustedes tener el acceso completamente libre a dicho proyecto en sí ok y que más a ver acá tenemos a Jorge Isaac ah ya perfecto Jorge bienvenido listo ah y que más bueno básicamente eso perdón como les mencionaba toda esta exposición que le ha realizado Einar los códigos que se han generado se los vamos a compartir igual a través del grupo oficial por eso les estamos pidiendo que se unan a dicho grupo y ya para finalizar en esa descripción del video aparte de ver el link del grupo de Telegram van a encontrar un link al canal de Making Home entonces les pedimos que por favor igual vayan le den un link suscríbanse a ese canal ¿por qué? porque en este canal lo que se hizo a través de la actividad dentro del Arduino Wig Latam es que aquellas personas que estén suscritas se va a sortear igual diferentes becas para diferentes proyectos dentro de la plataforma de Making Home cada que se llegue a 100 suscriptores por ejemplo ahorita están llegando ya a los 700 entonces una vez se llega a los 700 va a haber dos proyectos de regalo en base a un sorteo que van a realizarlo y todo eso se lo va a informar a través del grupo en los 800 otro y en los 1000 igual tienen diferentes accesos o premios que les van a ir generando entonces los invitamos a que continúen junto a nosotros en la siguiente transmisión dentro de una hora y 15 minutos aproximadamente espero que esta charla o bueno en este caso el curso que lo han llevado a cargo de nuestro experto que nos acompaña desde el lado de Bolivia pues sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes entonces muchas gracias a todos y nos vemos en un momento más gracias Einar nuevamente y nos estaríamos viendo contigo igual en una siguiente oportunidad y ya el escenario es tuyo para cerrar la transmisión Dale Naguillo muchas gracias y como decía hace un momento muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y que pues haya sido de bastante utilidad que eso es lo que se busca justamente querer bueno se casó aprender mucho más de lo que ya sabemos cada día se aprende a liguitos y que espero que haya sido algo por lo menos de utilidad para todos ustedes así que muchas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad sigan sigan toda la semana recuerden que es toda la semana el Arduino Week así que se vienen cosas muy muy interesantes así que sigan en la transmisión sigan siguiendo el canal de YouTube de Naguil justamente de Making Home también así que agradecerles a ellos por darme esta oportunidad así que haz una siguiente oportunidad con todos ustedes que tengan una buena tarde hasta pronto listo muchas gracias chao